1, 2 y 3 ¡Ey, Internet! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a Escrito Crítico. Esto es la boyaña de Horncliff. Hoy se juega a Roll. ¿Qué tal estáis todos, chicos? Ahora entra... Ahora entra Chris. ¡Vamos! Tenemos ahí unos problemillas con el micro de Diego, que tendrá que acercarse a hacer ASMR para todos. Hoy tenéis ASMR gratis en Escrito Crítico. Esta siguiente canción es para una persona muy extraña. Yo he sido guionista del programa Nocturno. Para una chica, en Pablo Caricia. Para una chica en Asfacia, sí. Pablo Caricia. Hoy es el día de hacer camisetas para todos que pongan Pablo Caricia. La verdad es que sí, o sea, por favor, tal cual, en cuanto haga Redcon... Por cierto, por cierto. Me trajeron a Pablo Caricia y todo lo que trajeron, pues esta estúpida camiseta. Porque solo me trajeron ese estúpido Redcon. En toda la confusión de esta semana horrible, he visto... Sé que he visto que uno de vosotros cabrones ha hecho el logo de Pablo Caricia con la fuente de Euro Disney, de Disneylandia. ¡No he visto eso! Por un momento... ¿Cómo no has podido dudar? He muerto por dentro. Gracias, Diki, por eso. Ahora Cris se va a su sitio enseguida. Vale, voy a pasar rápidamente por los poquitos anuncios que tenemos para empezar a jugar. Ahí, flipado, Clarice. ¿Vale? Ahí, ahora ya... Ahora que la skin de La Tangente es tan guay, ahora la nuestra me parece... A ver si Cris se pone ya con la skin nueva. Vale. Primero, ayer efectivamente estrenamos La Tangente, una campaña muy guay que está dirigiendo Sergio Morán, conmigo, con Rubén y Clau de Los Recios, con nuestro amigo Marja. Quedó súper divertida. Fue muy, muy graciosa. Si no lo habéis visto, estará en YouTube posiblemente mañana, no lo sé, si no, todavía lo tenéis por aquí en Twitch. Y nos lo pasamos realmente muy, muy, muy bien. Nos echamos unas risas grandes y al final quedó muy, muy guapo. Recordad que si le dais al botón de suscribirse o al de seguir, pues hacéis... ¡Ehhh! ¡Heló! Hacéis felices a los algoritmos y nos apoyáis y podemos comprar cosas nuevas como una vida para Doñi o una webcam para Clau y Rubén. ¿Qué pasa, Cristina? Nada, que yo quería dar las gracias otra vez por esto. Bien. Este fin de semana no sé qué va a pasar porque llevo tres días consecutivos haciendo rol. Estoy un poco agotado. Si me apetece, seguiremos con el mapa de Areya o haremos otra cosa. Haremos un de cero a rol. Un rol and chill nocturno. Avisaré en Twitter con un rato de interacción. ¿De friki qué es eso? ¿De friki qué es eso? Es una bomba de Super Mario. Maravilloso. Maravilloso. Y hoy creo que tenéis varias cosas que decir algunos de vosotros. Diego, ¿queréis empezar? Sí, vale. Yo lo único, recordar a la gente que se está formando un grupo en España bastante interesante de makers para ayudar a hacer piezas para respiradores, máscaras, bueno, un montón de piezas y se necesita gente de todos los ámbitos que puedan ayudar. Que entre la gente a la página de coronavirus. Bueno, la voy a poner en el chat y listo. Póna en el chat y pásame el enlace por Telegram para ponerlo en la descripción del vídeo de YouTube. Si estáis viendo esto en el futuro, abajo en YouTube, si sois makers, como Diego, podéis ayudar con esa labor tan chula. Más. También tenemos otro amigo del streaming y de los servers que tiene una página en Facebook donde venden cositas de artesanía hechas por ellos, sobre todo de tela para niños y cosas muy guay, gorritos y cosas así. Son muy bonitas. Son muy chulis. Es Lizetis Crafts, también lo voy a poner en el chat y luego le paso a Ramón para que lo ponga en la descripción. Muchas gracias. ¿Algo más, alguien? ¡Hey! ¿Qué? Quedarse en casa, me cago en todo lo que se menea. Un cago en Dios. ¿Por qué no se queda la gente en casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Señores, señores mayores! ¿Por qué estés en la calle? ¿Por qué? Por favor, quedaros en casa viendo streams de rol. Estamos rompiendo la cara a hacer streams de rol para que os quedéis en casa. Que vengan todos los señores mayores a vernos a nosotros. Claro. En vez de salir a la calle, mira, yo tengo que pasar al perro tres veces al día y todas las veces salgo y siempre hay algún señor mayor por la calle. Pues al último cogido le pego una paliza para que se quede en su casa. Que con la punta muy bien hecha. Muy bien hecha. Por fin alguien hace algo cívico y razonable en este país. Muchas gracias, Frank. En nombre de todo lo español. Te voy a dar la caca de tu perro y le das de hoy. Pensad que el rol es como la petaca. El rol 20 y todas estas cosas está bien. Estaría bien, ¿no? Sería un detalle. Estaría guay. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos de vuelta. Creo que estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Vale, ya no me muevo. Sí, ahora sí. ¿Estamos de vuelta? Sí. ¿Alguien lo tiene abierto? ¿Me puede confirmar si estamos de vuelta? Sí, sí. Estamos de vuelta. Bueno, hay torno. Estamos de vuelta, pero todos nosotros estamos de vuelta. Como decía, habéis rescatado a Aliyah. Aliyah os ha dicho que básicamente es un ángel caído de Pelor que tuvo que caer deliberadamente. Tuvo que cuando vio que Shakasai estaba utilizando su esencia de algún modo para invocar a Baphomet, al que adoraba al plano material, decidió que lo más prudente era perder su divinidad. Así que te pidió a Pelor que se la quitase. Un momento, Sam, un segundo. Un momento. No está hablando específicamente de ti, pero... No, pero es que yo necesito enterarme porque no... ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Todo bien? Entre que no me entero ya de por si casi nada, nunca de nada, pues... Un segundo. Un momento. Esto está así. ¿Todo bien? ¿Ya? Sí. Rebobina unos 15 segundos. Vale. Aliyah os ha dicho que cuando fue capturada en la ciudad, que no sabe muy bien por qué, que habéis llegado a la conclusión junto con ella de que probablemente Asbar, el alquimista, la vio. Vio su forma verdadera al tomarse la poción que quería utilizar para ver la forma verdadera del amante, de su novia, del novio de su novia, el novio de la chica de la que estaba enamorado. Vio la forma verdadera de Aliyah y se marchó corriendo a venderse la información a alguien. ¡Qué hijo de puta! Bueno, ahora ya se lo han comido. Ahora se lo han comido. Yo creo que lo uno por lo otro. El universo está equilibrado. Muchos me decíais, pero ahora me dais la razón. Hay que hacer constar que se lo han comido antes de que supiéramos esta información. ¡Héroes! Somos héroes. Sobreescribe. Detalles. Para los anales. Aliyah os traslada su preocupación. Porque además encontráis unos papeles en el despacho de Shaka Sai en los que se comunica con un tal Isebeus que a parecer es quien le convenció de que sacar a Aliyah de Horncliffe y llevarla a su torre a hacerla pasar hambre ayudaría a abrir este portal al plano laberíntico de Mofomet. Así que ella, o que se expresa que está preocupada por saber, porque no sabe si realmente lo que querían era a ella o dejar a Horncliffe por algún motivo desprotegida. El caso es que como lleváis 40 personas a la espalda tampoco podéis entretener mucho con eso y decidís poner rumbo norte hacia la ciudad de Parting, la ciudad más cercana al Monte Karma. El nombre de las camisetas turísticas de la ciudad de Parting tiene el Monte Karma al fondo y pone delante Asfesia, que es el nombre del país. Pablo Caricia, ¿no? No creo que pongáis, al menos pones el nombre. El caso es que... Universidad de Asfesia, 1.7806. Asfesia, eso es. El caso es que estáis viajando. Nos quedamos en un descanso largo, creo recordar. Habéis hecho un descanso largo, estáis todos recuperados. Sí. Nos habíamos parado para cazar. ¿Heroan no demasiado? ¡Heroan! ¡Ah, sí! Y lo único que pasó... Lo último que pasó es que Heroan, después de conseguir afinidad con el látigo que le habéis robado un subalterno de Shakasai, oyó la voz del látigo en su cabeza decirle... ¡Ah! Mi nueva portadora. ¡Ay, no, 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 no! Vamos a empezar por ahí, si queréis. ¡Ah, no, no va a tirar, no, no va a tirar! Esto sucede en una micra de segundo en el cerebro de Heroan, por lo tanto es información que los demás no conocéis, ¿de acuerdo? Vale. Estás en un mundo hecho de oscuridad. No hay nada, no hay nada a tu alrededor, ni siquiera oscuridad en sí, es ausencia de luz. Aunque al fondo, en el horizonte, puedes distinguir montañas y relámpagos rojos sobre nubes negras. Una voz que te rodea, que parece moverse cuando te habla, te dice... ¿Sauron? ¿Hasta dónde llegarás tú? El anterior no llegó tan lejos como me hubiera gustado. ¿El anterior? Sí, mi anterior portador. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Soy Reznar. Creo que me conoces. Creo que en el fondo sabes quién soy. Creo que sí. Eres... Eres un lad... Bueno, no es lo más raro que ha pasado hoy. ¿Me puedes ser útil? Seguro, seguro. Te puedo hacer muy poderosa. Y tú a mí también. Juntos. Juntos no tenemos límite. Ero Ankenaz. No recuerdo haberte dicho mi nombre. No, no me lo has dicho, pero... Ahora... Reznar es Eroan. Eroan es Reznar. Somos uno. Somos lo mismo. Lo descubrirás, tranquila. De momento, lo primero, lo más importante es... Que tengo hambre. Así que... Aliméntame cuando puedas. ¿De acuerdo? No creo que dependa de mí. Sí... Te alimentas de lo que creo que te alimenta. Tendrás que esperar. Soy... Soy paciente. Sales de este mundo y estás... Es exactamente el mismo momento en el que has terminado. Cuando has ido a coger el látigo, ha ocurrido esto. No ha pasado a tu alrededor ni siquiera un segundo. Volves al mundo real. ¿Qué aprendimos de Harry Potter y la cámara secreta? Que si eres de una sangre privilegiada, puedes hacer una cosa super mazo guapa y tener privilegios. Exactamente. Y, 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 y... Técnicamente... No existe un solo Kenaz que no tenga problemas. Esto es así. Vale. Pues... ¿Qué hacéis? ¿Ya ha pasado el descanso largo? ¿Es por la mañana? Vamos a decir que sí. Así, por no hacer un... Como tenéis... ¿Tenéis algo menos un día de camino? Sí. Entonces tendré... Entonces tendré que contactar con Royce otra vez. Para decirle que su hija se ha muerto. Porque no me gusta que me hagan esperar. Soy un capullo, ya lo sé. Me dio largas ayer, pues hoy. Yo, de hecho, te quería decir... Te quería pedir que enviaras otro mensaje. Pero tú mismo, si quieres decirle eso. Te has muerto... Miro a Ervan y le digo... Y le digo... No, 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 te has muerto, Ervan. Lo siento. ¡Ay, me cachí! Se ha muerto, Ervan. Vaya, vaya. Le mando un mensaje a Royce diciéndole... Oye, Royce, que ya no necesitamos nada. Que tú ya se ha muerto. Ervan, ¿estás bien? Eh... Que te... Te noto así como muy pálida de pronto. Hablando de eso, Ervan. Durante la noche has perdido un punto de carisma y un punto de constitución. Ok. O sea, lo dijiste ayer. A ver si se lo va a volver a quitar. No, 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 no me lo quité. Vale. Eh... Pierdo los puntos de vida correspondientes a perder el... Si has cambiado de modificador, sí. Vale. Ok. Uh... Guau. Está... Está... Está como... Como un poco más muerta, Marco. ¿Las he hecho algo tú? Yo... ¿Por qué me...? ¿Por qué a mí? Si Ervan me cae bien, está en mi lista. Tiene mala cara. Tiene mala cara. Es solo porque... Acaba de decir que está muerta y parece... No, no, no he dormido muy bien. Ah, no, no, no. Eso es porque le voy a decir a su padre que está muerta por darme la arcazalla. Su padre era gilipollas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. También puedes decirle que mueva el culo si quiere que le ayude. Pero... No, no, porque nos vamos a Pablo Calice. Tú no le puedes ayudar porque está muerta. Eh, Ervan, ¿no? Ervan, ¿es competente en historia? En historia, no. No tienes ni puta idea de que es Pablo Calice. No. Yo te lo explico. Pablo Calice ha sido y siempre será esta zona aquí al norte. Siempre ha sido así, desde siempre y nunca. Jamás le ha cambiado el nombre. Nada, nunca. Ahora Pablo Calice es catuta, joder. ¿Qué? No, no quiero habermelo perdido. Digamos que ahora vamos a tener un problema con la policía armada de... Ya estamos desmonitizados otra vez. Audiencia nacional. Vale, pero eso, que le mando el mensaje a Reyniciéndole... Vale, mándalo exactamente. Ya no hace falta que nos ayudes. Tu hija está muerta. Mala suerte. ¿Ya? Ya. Haz una tirada de engaño, por favor. Esta Royce va a vivir ahora mismo el trauma de su vida. ¿Qué trauma? Si Royce se la asota muchísimo. Que no, que sí, que sí. Porque el trauma anterior que tuvo es que un cargamento se le jodió un poco una caja. Estaba una estrella así rota en el cargamento anterior y ahora su hija se ha muerto. Están ahí. Sí. El mismo es. Verás. 12 más 11, 22. No, no. 12 más 11, 23. Eso. Que soy de letras. Recibes una respuesta inmediatamente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Explícame. Estamos muertos. Río. Río. No le vas a responder. Solo tengo los hechizos de nivel 3 y no voy a malgastar los que no te respondo mañana. Acabas de terminar un descanso corto, ¿eh? No te acabas de terminar un descanso a largo, ¿vale? Tienes todos tus hechizos. Que acabas de completar un descanso a largo, ¿vale? Tienes todos tus hechizos, ¿vale? Sí, tengo otro hechizo de nivel 3 para mandarle si quiero, pero no lo voy a malgastar en esto ahora mismo. No, no parece el momento de gastarlo, la verdad. Vale, vale. Y la buena mañana, Ada. Me encanta porque además, Roes, fijo que está pensando. No está pensando, joder, se ha muerto mi hija. No, está pensando, joder, Alana me mata. La que me va a liar, Alana. Sí, esto es así. Esto es así. Vale. Seguís hacia el noreste buscando la línea de la costa. Sabéis que Partim es una ciudad costera. Dorn, tú eres de Astasia. Y, de hecho, esta fue hacia el sur, el paso de López, esta fue la ruta que seguiste. ¿De dónde ha dicho? De Astasia. Esta fue la ruta que seguiste hacia Ordenia, con autorizaciones especiales por parte de tu suegra y sus amigos, la clase alta del norte. El Ejota y tú conseguisteis cruzar la frontera hacia el sur. Entonces, sabes cosas de Partim. Sabes que Partim es la última ciudad hacia el sur de Astasia, antes del paso de López, la frontera con Ordenia. Sabes que dentro de que el país entero es una teocracia en la que cada ciudad tiene un juez y todas las decisiones las toman los jueces y los portadores de leyes. Son dos figuras diferentes, una en cada ciudad. Sabes que Partim es, digamos, donde las normas son más laxas. Es un lugar donde no hay un fanatismo extremo. Está tan lejos de Laus, la capital, que las cosas son menos extremas. En parte porque Partim tiene unas playas enormes, muy muy bonitas, que se han convertido en el último siglo en un destino muy habitual para mansiones de verano, de vacaciones, de gente rica de otros sitios. Una pregunta sobre este sitio. ¿Dirías que es un sitio de Party? Bravo. Lo diría, definitivamente lo diría. ¿No lo has visto venir? No, no, sí, 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 sí. Siempre en tu equipo, Mario. Sí, sí, sí. Si el problema no es que no lo haya visto venir. Tampoco no lo haya entendido. No, no lo has visto venir. El problema es otro. O sea, has visto venir lo de Party de Pablo Caricia lo has visto venir, ¿no? O sea, Party venía Pablo Caricia lo hace aquí. He estado a esto de ponerle el título de la sesión Partim Hard, pero me ha parecido demasiado obvio, no así a ti, al parecer. No, no, porque la verdad es que yo lo he visto bastante, ¿no? Como sutil, un gerente. Sí. Vale, antes de continuar, porque es algo que lleva molestando a Marco, desde que salimos de la, no de la última cueva, sino de la anterior cueva. Sí. Y me acabo de dar cuenta de que puedo hacerlo. Voy a usar predicitación para hacerme unas gafas de sol. Vale. Así que me hago unas gafas de sol. Predicitación creo que es un efecto temporal. Es temporal, que dura hasta una hora, pero luego lo puedo volver a echar, así que. Vale. Y el objeto tiene que ser pequeñito, así que unas gafas de sol topefardonas aquí en Paseando. ¿Qué gafas de sol de gatete? Marco tiene, es un gatete oficialmente con gafas de sol. ¿Cómo son? Son como las de morfeo en... Ahora, está bien, porque ahora Marco tiene tres cosas. Voy a acercarme discretamente y voy a tocar las gafas de sol de Marco y ahora cuando se las lleva para moverlas y las levanta un poco, se oye, ya, cada vez que quiera. No es coña, no es coña, puedo hacer eso. Sí, le he puesto un... Ahora tus gafas hacen... Cada vez que... ¿Tú decides? ¿Tú tienes una frase inteligente, cara? Claro. ¿Tú eres un Marco? Sí. ¿Mejor? ¿Peor? No. ¡No me hagas esto! No me hagas esto, en serio, no me hagas esto. Vale, eh... Te veo. Sí. Eh... ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale, es que se va, se viene, igual hay algunas veces que hablo y por eso estoy preguntando más de la cuenta. Vale. Vale. Pues eso, básicamente, en la ciudad hay casas de verano de gente rica y hay una cierta industria del mimbre, muy interesante, muy potente, pero no hay mucho más porque un poco más al norte hay otra ciudad que está en un río, o sea, Mark Parting tiene un río que da al norte, que da al norte, da a uno de los seis lagos feéricos del Paso de Lóbalo, pero la ciudad que hay un poquito más al norte tiene un lago, un río que llega más lejos y llega a uno de los seis lagos feéricos que está más al norte, entonces todo el comercio que viene hacia esta zona va por esa otra ciudad, entonces Parting no es una ciudad rica, no es una ciudad con mucho dinero, salvo por vender terrenos a gente rica para hacerse casas bonitas. De hecho, empecéis a ver estas casas a vuestra derecha, al este, a medida que os vais acercando a la ciudad, son lujosas, suelen tener pequeños muros alrededor y luego a su vez alguna valla de madera o incluso cuerdas de colores delimitando el terreno de cada persona, hay jardines muy opulentos, muy bien cuidados todo el año. De lo que estuve hablando el otro día con la gente, ¿hay alguno que me dijese que es de esa zona? ¿Con quién estuviste hablando? Con la gente. Sí, hay un par de personas que son de Parting. La mayor parte de gente son de Ordenia, vienen de Chamber, pero hay algunos que sí que vienen de aquí. Una pregunta. Tengo una duda, ¿Alilla está con nosotros? Alilla está con vosotros, ahora mismo vuestra comitiva sois vosotros seis, Alilla, que va todavía arrastrando las alas, y 40 muertos de hambre. Alilla, por cierto, en su bolsa, que también estaba con sus cosas, tenía una capa muy grande, muy pesada, y de cara a entrar en la ciudad ha cogido sus alas, que casi están inertes, las veis moverse a su voluntad, pero son grises, están apagadas, y se echa cada una por encima del hombro opuesto, y se las deja reposar en los hombros y caer hacia atrás, y se pone la capa por encima de los hombros con un broche, de forma que, aunque claramente ella es una mujer muy alta, con esos ojos rojos sin pupilas, que claramente llama la atención, pero oculta sus alas, con esta capa pesada que lleva encima de la armadura. Yo, estamos llegando a Parting, o sea, que yo quiero acercarme al amiguito que dice, un concepto criminal, a preguntarle por pasaporte por la frontera. Para 40 personas muertas de hambre. Sí, claro. Porque eso nos ha dado mucha falta. Sí, este señor... Dime, dime. No, te iba a decir, o sea, yo soy de Parting, pero mi suegra y mi mujer no están aquí. No, tu suegra y tu mujer son de... Déjame que no te mientas. Eso es. Son de Denes, al norte. ¿Vale? Este señor con el que hablas, se llama Basil. Te dice... Esta ciudad tiene... Qué especie es Basil en inglés. Alvaca. Gracias. Pero es con B, es con V. Te dice... Esta ciudad tiene... Esta ciudad tiene más de lo que aparenta tener. Puedes preguntar por Brammer. Te puedo llevar hasta ella, si me das tiempo a llegar. Tengo que inventar los dramas. Charlar con mi familia, cambiarme y todo eso. Si tienes prisa, pregunta por ella directamente en las tabernas. No tardarás en encontrarla. Pues no. Bien. De momento no te me ha servido bien. O sea, me has hecho... Nos hemos tratado bien con mi gente. Entonces, vale. Bien. Sin problema, ya preguntaré por esta etapa de drama. Brammer. B-R-A-M-A-R. Vale. Vale, vale. B-R-A-M-A-R. No seré yo quien os diga que no destorzáis los nombres de mis NPCs para convertirlos en otra cosa todo el rato. Porque Mario me puede matar. Pero su nombre es Brammer. No te juzgaría. No te juzgaría si dijese eso. Porque siempre has tenido como mal gusto para las decisiones. Ya. Me gusta para las decisiones. Eh... Eh... Smooth. Eso es cierto, eso es cierto. Gracias, Aitor. Algo después de la hora de comer empezáis a llamar la atención de... Cállate que estoy frirrando con Autonator. Déjame. No, ya está, ya está. Qué bonito eres. Ya está, ya está. Es vasco. Ya está. El... Es vasco, joder. A medida que el día avanza, vuestro extraño grupo empieza a atraer la atención, obviamente. Cada vez hay más gente trabajando en las granjas alrededor de Parting. No, pero es sobre todo por el gato. Y finalmente llegáis a la ciudad. Es una ciudad muy, muy grande. Eh... Tiene tres... Eh... Tres calles principales en plan radial que van hacia un gran jardín que hay en el centro de la ciudad. Y un río que entra por el lado norte desemboca en esta bahía. El mar de las cuatro gentes, llamado así porque técnicamente este mar que veis en el centro, aquí, baña a cuatro países distintos. A ver. Y... ¿Estáis en Parting? ¿Atraéis todas las miradas? ¿Dónde? Yo no estoy viendo eso. Parting está aquí. Espera, espera. Sí. Yo también tengo que reducir el mapa porque... Te traigo, espera que te traigo, mira. ¡Poing! ¡Ah! ¡Espera! Ya lo veo. Yo no veo nada porque está cargando. ¿Esto? ¡Qué bonito! ¡Capítulo de playa! ¡Capítulo de playa! Estaba pensando justamente eso. ¿Qué pone ahí arriba? Sí. Sí. Otro nombre. Ah, vale, ya estoy. Definitivamente no se quedará así. Perdona, pero está súper bien porque... Y más abajo, la cara. Es... La... La karma, te parece la karma. Es la otra ciudad... Es la otra ciudad en la que está a apenas una hora de distancia y tiene un río que, como veis, llega más al norte, llega a un lago más grande. Tiene más movidas para comercio. Seguro que si vamos para allá, llegamos a... Aquí no hay movidas para comercio. Porque, claro... En Parting hay... Eh... Hay cierta cantidad de... Dame un segundo. Me da igual, no tenemos dinero. Dame dos minutos. Pero ya lo hago, tenemos. Aquí tengo apuntado que tenemos 310 monedas de oro que no tengo yo. ¿De dónde ha salido? Que no tengo yo. Cierto, cierto. De dónde ha salido. Yo no tengo dinero. Estoy... Y lingotes de platino. Porque me dije... El... Es verdad, es verdad. Esa pasta la tengo yo, ¿no? No sé yo, Diego. No sé yo, Diego. Tengo gemas de cuarzo. ¿Aitor? ¿Qué? A ti te dimos las gemas. ¿Te acuerdas? ¿Qué friki? Pues como te dimos las gemas, nos quedamos el dinero. Me diste las gemas, es verdad. El dinero lo tengo yo, ¿no, Hitor? Sí. Sí, sí. Vale, vale. Tengo dos. Porque nadie dejaría a Dor con el dinero, la verdad. Es que me extrañaba muchísimo. Que eso hubiera ocurrido. No, no, no. Tengo dos piedras apuntadas, dos piedras o nada. Las 320 monedas las encontré yo y se las di a Freya. Pero como no estaba... Cierto. No sé si estaba, se las di a ella. Y me quedé con el resto de cosas que os lo digo ahora. O sea, que lo tengo por aquí apuntado. Es verdad, Maco. Uno de los dos tiene que conseguir una perla en este sitio. Los dos tenemos que conseguir una perla en este sitio porque no me he sido de que tú te quedaste con la perla. Vamos a mediar una perla y te la quedas tú. Este es todo los domingos que me la quedo yo. A ver, que son valientes monedas de oro. Aparte del pelo de alilla que lo sigo guardando. Es el tercio de todo lo que tenemos. La bolsa de monedas que tiene Freya. Tres viales que uno se lo di a Maco. Solo me diste uno, yo me apunto que me diste los tres. No, uno. No te di uno, te di uno. Solo te di uno de droga. Pues yo me apunto a los tres. La droga por favor. Puedo liar la parísima. Cuatro frascos de la poción rara esa que era... Que era fuego de alquimista. Dos lingotes de plantino que se los di a Freya también. ¿En serio? El libro de historias várdicas. ¿Historia várdicas? ¿Lo tiene Maco? Y el de matemáticas, lo tengo yo. ¿Por qué se me cayó? Y dos gemas de cuarzo rosa que también tengo yo. Y luego las treinta botellas de vino... No, no, las gemas de cuarzo rosa me las diste a mí. Se las diste a mí. Sí, sí, sí. En plan, téngate, tengo que brilla para ti. Sí, sí, es cierto. Y las treinta botellas que se quedarían en algún sitio. Eso ya no tengo ni idea. Ahora mismo no tenéis bolsa de contención, así que entiendo que no os habéis podido llevar las treinta botellas de vino. Por eso. Hasta el día siguiente del viaje no. Ahora ya hay una bolsa de contención en el grupo otra vez. ¡No! Freya. ¿Cómo que no? ¿Me has dicho en algún momento que te ponías a hacer una bolsa de contención? ¿Vas a hacer una bolsa de contención automáticamente cada noche? No, automáticamente no hago una. Un día y ya me dura para siempre. Tengo una bolsa de contención... Pero no necesitabas la gema para poder hacerlo. Eso te iba a decir, que la ibas a hacer, pero no tenías. Calma. La gema es para la contención. Calma. Entiendo que una bolsa de contención es algo útil que acabas de destrozar y que sería razonable que hicieras. O sea... En el futuro te agradecería que si vas a trabajar en algo, comunícalo explícitamente. Vale, perdón. ¿Vale? Correcto. Efectivamente no necesitas materiales, porque tienes tus materiales, tus herramientas y tus cosas. Sí, solo necesito herramientas para verlo. Y con eso, correcto. Y tener una bolsa a la que aplicárselo. Eso es. Y yo. Vale, a medida que... Un segundo. Yo, yo... Lo primero. ¿Hay mucha gente por la calle? Todavía no habéis llegado a la ciudad en sí. Estáis entrando a la vez que veis salir una pequeña comitiva. Freya, Freya. Necesito, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que me dejes tu cantimplora de agua mágica y unos vasos. Vale. Vale. Gracias. Voy a sacar un poquito de agua para ver si sale fresquita. ¿Sale fresquita? Sale relativamente fresca, sí. Vale, guay. Genial. Luego te la devuelvo. Ya puedes ir. Hasta que lleguemos a la plaza del pueblo. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Deberíamos buscar aquí algo para darles de comer? A ver, sí. Evidentemente. Aliyah, ven que tú también tienes que decidir. Aliyah está con vosotros normalmente siempre. Yo creo que me voy a ir a mear. Claro, no hemos entrado en el pueblo. Ah. Bueno, sí, ¿no? Ahí vamos a entrar allá. Creo que si entramos en la ciudad y buscamos a los responsables, si les explicamos la situación, no será difícil que alguien se haga cargo de toda esta gente. Son técnicamente víctimas de esta guerra. Dentro del grupo hay un par de personas, creo recordar, que son de aquí. O sea, que nos pueden... Aliyah tiene razón, porque nunca en la historia un grupo de extranjeros que huía de la guerra al otro lado de una frontera ha tenido problemas. ¿Y eso lo hacen los gobernantes de las ciudades? Guau. ¿En serio? La gente. Se me está pegando el acento de esta chica. Creo que no... ¿Qué experiencia tienes con la gente en general encargada de sitio? Señorita Ángel. Bueno, estaba muy cercana al gobernador. En Honcliffe era prácticamente su consejera. Si a él le apareciesen 40 personas, que es el estado en el que llevamos a estas pobres personas, aunque fuesen de otro país, sin duda las ayudaría, ¿no? A lo mejor ahí ya está... Ese no avisa a los 3.000 pobres en las puertas de tal. ¿Podemos dejarlos en la iglesia? Si es un país tan religioso, debería haber alguien encargado, ¿no? O puede haber... Un pasillo de agua, que no voy a volver a abrir la boca. ¿Cómo se llama...? La iglesia aquí podría... ¿Puedo hablar? Perdón. La gente de otros países que está en... Embajadores. Igual hay embajadores de... En un pueblo tan pequeño... Vamos al ayuntamiento a preguntar. A ver... ¿Qué? Al... 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 Sí, al ayuntamiento. Yo propongo que hagamos lo que hacemos siempre. E engañar a todo el mundo hasta que nos salga bien. Eso lo haces tú, Mako. Nosotros, ¿no? No, tú los matas. Bueno, igual es una solución más rápida. Ahora sí que me quiero ir a mear, pero con incomodidad. Ahora vuelvo. Vale. ¿Lo de dejarlos en el templo no funciona aquí? Es que esta no es la zona más religiosa. Se me ocurre. Por lo que me han contado. Y podemos ir a la guardia de la ciudad y pues dirles que nos deporten. ¿Qué? Que nos echen del país. Yo lo haría. Porque para mí es una carga. Pero estoy seguro de que aquí la Santa Compaña va a opinar que no. Porque vamos a dejarlo al cargo de gente que no conocemos. Igual los tratan mal. No, 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 no. No me importa. Que nos echen el año. El problema es el tiempo. Siento. El árbol morir. Día a día. No te preocupes. Si nos metemos en una pesadilla burocrática. Mako, ¿por qué no le envías otro mensaje a Roy? Si le dices que era toda una broma que mande a Lucian a Ampartimi. Que nos lleve a Jorge. No, porque me ha dicho que no es solo un tabaxis. Besos. Es verdad. Igual es que tiene... No, este pueblo es muy pequeño para tener esta base. Si le dices que deja de ser un imbécil. Y que lo haga. Es que contigo tiene más confianza. La comitiva que está saliendo del pueblo es una pequeña caravana. Hay veis guardias y el servicio de alguien. Hay mayordomos y cocineros. Hay gente con caballos lujosos que llevan tabardos y tal. ¿Sabes que tienen mil faquines? Sí, probablemente. No, no son tanta gente. Son una comitiva de unas 20-25 personas entre guardias y servicio. Saria, ¿cuál es tu perspicacia pasiva? Sé que es alta. ¿Me has dicho? Perspicacia. Creo record... 17. Vale. ¿Sabes que has visto? Cuando pasa por el centro un carro con quien parece ser el dueño de toda esta comitiva. Le ves la cara. Es un elfo. Con el pelo en un... ¿Cómo se llama? Un widow's peak. El pelo negro que le cae muy largo. ¿Sabes que le has visto en algún sitio? ¿Sabes que tú a esta persona la conoces? ¿Vale? Me suena. Haz una tira de perspicacia para ver si sabes quién es. ¿De acuerdo? Tu perspicacia pasiva te da para darte cuenta de que la conoces. Dos y cuatro o seis. Le conoces pero no sabes de qué. Sabes que la has visto en algún sitio pero no. A mí este hombre me suena. Además un elfo. ¿Esta es zona de elfos? ¿Saria? A Stacy es un país bastante multicultural en ese sentido. Ok. ¡Saria! 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 Haz lo que haría yo. Tírate el rollo. Finge que sabes quién es. Si él te conoce, le puedes sacar su nombre. Y a lo mejor conforme avanza la conversación, te acuerdas. Igual no me interesa que me vea. O sea, ya vamos con una comitiva de 40 personas detrás. ¿Te va a ver sí o sí? No, no. Se está mirando. Este tío se está mirando. Sus guardias lo están mirando. Os cruzáis. Ellos continúan. ¿Él se fija en mí? No particularmente. No parece que tenga un interés particular en ti. ¿Parece rico? Sí, parece rico. Muy caro. Pero tiene guardias. Si me conociese, yo creo que hubiese hecho algún tipo de ademán. Parece que no. Me suena. Pero igual nos puede ser útil, Saria. Finalmente son marchan. Siguen, siguen. Marchan. Ala, ya hemos perdido la oportunidad. Mira, de verdad, yo... No, si miráis atrás veis que claramente van hacia una de las casas de la playa. Claro. Me conoce a mí. ¿Tu perspicacia pasiva cuánto es? Perspicacia pasiva. Sí, tu modificador solamente, más 10. Sí, sí. Como si me dices... A ver, en perspicacia tendrás un número. Sí, claro. ¿Ese número es? Tengo números en todo. Esto es todo números. Cuatro. No, con 14 de perspicacia pasiva para reconocerle tú. Pues nada, vamos tirando para el pueblo. Pues acabo de la historia. Entráis en Parcim. Es un pueblo bonito. Es un pueblo en donde se nota el dinero de fuera que hay. Perdón. Me quedo... Me fijo a ver si veo la casa en la que va este hombre. Para quedarme luego con ella por si tengo que volver o tengo que ir o lo que sea. Vale. Hasta dónde estamos. Se salen del camino principal hacia una de las casas de la playa y más o menos por distancia podrías ubicarlo en una de dos o tres que hay. Ok. Vale. Parcim es una ciudad sencilla, tranquila. Con gente que saca las sillas a la puerta de la casa durante el día para ver a la gente pasar, ¿no? Y todas estas cosas. No es pequeña, pero es muy tranquila. Es un lugar muy tranquilo. Rompéis esa tranquilidad con el grupo de gente que traéis. La ciudad está construida alrededor de un gran parque en el centro. Un parque con árboles muy vivos, enredaderas por todas partes, flores sobre todo rosas y púrpuras que crecen en los sitios más insospechados. Alrededor, las casas claramente de más dinero se montan alrededor de este parque. Al sur, la parte más alejada del río, al lado de la bahía, están la ciudadela y el templo de Éracis. Éracis es la diosa de la civilización, los inventos. Es la llamada la portadora de leyes. ¿Cómo se escribe? E-R-A-T-H-I-S A nivel de dominio divino es un poco lo opuesto a Melora, la madre salvaje. Que es la diosa de la naturaleza y de lo salvaje, de las cosas que crecen, de la vida. Mientras que ésta es la diosa de la civilización y de la rectitud y del orden. Y eso, hay tabernas, hay posadas, hay una tienda muy muy grande en el centro de la ciudad, al lado del parque, de objetos mágicos. Se llama Encantamientos y Exotismos Walker. Y podéis encontrar una posada llamada Calor de Cobre, una taberna llamada Vieja Ninfa, el templo, el parque, lo que queráis. Podéis visitar lo que queráis. Pero nada más entrar en el pueblo, se os acercan dos individuos de la guardia. No se te oye, Cristina, estás muteada. Que no es para la policía. Sí, es para la policía nada más llegar con 40 personas. Disculpen, ¿podemos hacer algo? Están mirando detrás de vosotros. Ah, pues, miren, sí. Podemos, pueden echarnos una mano si es posible. Y no hay ningún inconveniente. Acabamos de rescatar a toda esta gente, algunos de ellos vecinos, del Monte Karma, donde eran prisioneros de un monje bastante chungo y estaban custodiados por un dragón. Wow, mucha información, mucha información. ¿Verdad? De entre el grupo, los tres o cuatro individuos que son de la ciudad salen, o sea, como que se adelantan. Y los guardias le reconocen. Y hay uno de ellos que incluso, uno de los guardias, se va corriendo a abrazar a una de las personas que habéis traído. Porque de hecho había desaparecido hace un tiempo, llevaba algún tiempo buscándola. Bueno, no sé qué es eso. Hay lágrimas, hay uno de los guardias que sale corriendo a buscar a las familias de estas personas. El pueblo empieza básicamente a remolinarse a vuestro alrededor. Nada más. En una de las agotinas principales nada más empezar a entrar. Los guardias os siguen pidiendo explicaciones. ¿Qué le cuentas exactamente? Le cuento, a ver, no le cuento todos los detalles desde Horkliff, solo que éramos un grupo de aventureros. Llegamos al monte Karma buscando a personas desaparecidas. Vale, no le contáis, Aliyah se mantiene detrás de vosotros como si fuera un músculo. Sí, no necesitan saberlo. Y buscando a las personas desaparecidas, entramos en el monte Karma, encontramos al radón, encontramos la torre y todo lo que pasó y cómo derrotamos a Shakasai. Vale. Mientras estás contándole esto al guardia, aparecen tres personas. Uno es un enano muy joven, con la barba pelirroja, prácticamente sin una sola cara todavía. Dos trenzas gruesas, muy tensas, que bajan a lo largo de su pecho y parecen quedarse casi tiesas mirando hacia el suelo. Vestido con lo que Dorn, tú sabes que es la ropa tradicional de los jueces de Astasia. Lleva una túnica blanca y una cinta negra, con su nombre en letras doradas. Me encanta la delicia. Pone Juez Amberfinger. Junto a él hay una Noma, también de mediana edad, con un gesto muy serio. Vestida con... Tiene el pelo rubio, como si lo llevara mojado siempre, pegado a la cabeza. Y tiene una chaqueta negra con el cuello muy alto. Y el emblema de una báscula pintada en el pecho. Y a su lado, un joven humano que va tras ella con las manos delante del pecho y corriendo, como para no quedarse atrás de ella, para ser su asistente o algo así. El juez... ¿Quién hemos dicho que es ella? Ella no sabéis. ¿Conozco a alguna de estas personas o son muy pobres para mí? No te suena ninguno de los tres. Vale. El enano... Y si son de la ley, casi que mejor. El enano se acerca y inmediatamente se va a saludar a la gente que habéis salvado del pueblo. Le da la bienvenida. ¡Bienvenidos de nuevo! Hemos estado muy preocupados por vosotros. No sé qué. Y cuando la gente medio se dispersa un poco, estas tres personas se quedan con vosotros, supongo que es a vosotros a quien tenemos que agradecer el retorno de nuestros compatriotas. Soy el Daldram Amberfinger. Soy el juez de la ciudad. Encantado. Encantado. La verdad es que no esperábamos encontrar a tantos prisioneros en la cueva y en la torre. Así que ha sido toda una sorpresa tener que traer tanta gente con una comoditiva tan grande. ¿Puedo conocer el nombre de vuestra compañía, aventureros? Sí, los garrapiñados. ¿Cómo los garrapiñados? ¿Qué va? ¿No puede ser? No, no creo, no creo. ¿Cuál es? ¿Cómo nos llamamos? ¿En serio? ¿Va en serio? Los garrapiñados. ¿Soy tus garrapiñados? ¿Va en serio? Sí, sí. Este es nuestro símbolo y le hago un simbolito. Hago el simbolito. Sí, veis el símbolo que hace Mako en el aire. Es un círculo con lo que parece una piña de abajo. Tres garras. No, son... No, no, es una garra. Lo tengo delante. Estoy describiendo lo que estoy viendo en el skin de esto, Cristina. La gente llevará meses preguntándose qué carajo es eso. Es el símbolo que hizo Mario de los garrapiñados. ¿Cinco minutos tarde? Ah, vale, vale. Sí, perdón, perdón. Eso fue cuando no venía yo a jugar. Claro, claro. Sí, no vale. Qué trauma. Bienvenido a mi vida ahora. Ahora podemos sufrirlo juntos, Aitor. Daldrams... Recuerdo cuando empezamos y yo dije, no creo que duerme mucho, tal. No, no sé, partida, una cosa corta, una cosa simple. Ahora tenemos un puto logo, una rapiña. En realidad tenemos tres logos de A, pero bueno. Y tenemos 40 pagos siguientes, y un ángel, y esto para ti es simple. Se ha liado un poco. No, 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 se ha liado un poco. Se ha liado un poco. Lo han dicho, se ha liado un poco. Es como cuando salen de fiesta y dicen, bueno, es de tranqui. Vamos de tranqui. A ver, a ver, tengo que decir, cuando os dije de pasar de los sábados a los jueves, os dije, ojo que me lo curro, ojo que me lo preparo. Y aquí estamos. ¿No nos amenazó? Yo confirmo que nos amenazó. Es verdad, es verdad. Daldram se interesa por cada uno de vuestros nombres, por conocer, saber un poco quiénes sois. ¿Le decís que sois de Horncliff? ¿Que venís de Horncliff? ¿Que venís? Sí. Yo no vengo de Horncliff. ¿No? Sí, sí, lo digo, sin problema. Yo le digo de dónde vengo, si quiere. Vengo de TAC. Contigo, Saria. Yo vengo de lejos. ¿De? Lejos. De lejos, vale. No, tampoco intenta indagar mucho. Se interesa por Saria. Se interesa por Freya. ¿Eso quién? El juez. El juez. El señor. Y se dice, bueno, disculpen mismo, Dales. Esta es mi amiga, Lady Jain. Lady Talny. ¿Cómo? Lady Jain Talny. J-Y-N-E. Encantada, Lady Talny. Talny. T-A-L-N-I. Es la noma. J-Y-D. Lady Talny es nuestra portadora de leyes. Es la máxima autoridad. En lo que se concierne, en lo que concierne a, a Erasis en el pueblo. ¿Es de mi altura? Es más pequeña. Uuuu. Antes. Y te mira raro. Te mira raro. ¿Cómo que me mira raro? Cuando estamos hablando, le pregunto por el hombre que he visto. Le describo un poco el hombre que hemos visto. Un segundito que tengo el sonido de WhatsApp encendido y la gente... Vale, perdón. ¿Qué? Antes, cuando entrábamos, he visto pasar a un elfo con una comitiva bastante interesante que se adhojaba en una de las casas de las afueras. Sí. Perdona. Lord... Lord Siltris. Sí. Está aquí. Tiene una residencia veraniega aquí. Ahora que empieza el verano se ha trasladado. ¿Es de Pablo Caricia o viene de Curie? ¿De dónde? ¿De dónde qué? ¿A Caricia? ¿No cedas? No, 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 no. No cedas. Lord Siltris tiene su residencia habitual en Merin. Oh. Merin no está al lado de Wyldon, cerca de Hawthorne. Merin es una ciudad muy cercana a Hawthorne, sí. Hemos estado... Bueno, yo no. Naco no, pero los demás sí. ¿No? Sí, con la información que me ha dado, me suena algo más. Haced, por favor, Saria normal y Freya y Dorn en desventaja. Una tirada de perspicacia. A ver. Un segundo. Era 4. 14 yo también. Un momento, un momento. 18 en total. Y 4, 11. 11. Vale. Saria. 11. Cuando estuvisteis en Merin, hablasteis con la alguacilesa, que os dio la misión de encontrar la hoja del alba, que era una espada perteneciente a la familia real de Wyldon. Sí. Que encontrasteis en la cueva en la que había un vaquilisco y una araña. Sí. Junto con un grupo de aventureros local, que era la compañía de Randa, La Roja. Sí, que estaban todos muertos. Habían muerto todos con... Perseguisteis unas flechas, creo recordar. Sí. Unas flechas, gracias. El día que conocisteis a la alguacilesa, había con ella un señor hablando. Que era Trento Sintris. Y que luego, además, descubristeis, preguntando por la ciudad, que los primeros mercenarios habían ido a matar osobúos, porque había una superpoblación de osobúos, pero que en realidad era más en plan, cuando Trento Sintris quería una piel de osobúo, le decía a la alguacilesa, vamos a decir que hay una superpoblación. Y mandaban a los mercenarios, este pavo era. El capullo, sí. ¿Qué pasó con esa espada? ¿Se la devolvisteis a la ciudad de Marin? De hecho, la devolvisteis directamente en Wigdon, en la sala del tesoro de Wigdon. Cierto. Y a cambio de eso, tuvisteis una audiencia con Hernán Lark, el humano del consejo de Wigdon. No, porque la audiencia la tuvieron... Dwayne. Dwayne y LJ, y no está ninguno de los dos. Y Shari. No. Es verdad, Shari. No, no, no. Aquella movida solo estuvimos los dos liadas. No, no, no. Shari estaba en la biblioteca, ¿puede ser? Sí, puede ser. Sí, Shari estaba en la biblioteca. Y ahí es donde LJ descubrió. Dios, me acuerdo de algo. Fue Elvis, es verdad. No fue LJ, fue Elvis. Perdón, perdón. Y ahí descubrieron que lo de mi mujer era una venerea y tal. Ahí descubrieron... No, ahí no lo descubrieron. LJ siempre supo que lo de mi mujer era una venerea. Ahí hablaron con un médico local que había sido aprendiz de un médico muy famoso que le dijo, fue el que le dijo que más allá de una intervención divina era muy difícil curar la fiebre draconida. Espera, necesito una pausa en la campaña. Lo de la venerea no era coña todo este tiempo. ¡No, no, no! La venerea es real. Es real. En la fiebre draconida, LJ le dijo a Don que la fiebre draconida se contagia solamente mediante contacto sexual con draconidas. Además, es algo que está desde... Me parece un poco feo que te rías, pero... Es algo que estaba desde el primer día que cogía a Monaparte y le dije, la fiebre draconida es esto. Sí. Y no se lo dijimos a Aitor. Qué fuerte. ¿Quieres saber otra cosa, mazo de guay? Os cortáis, os cortáis. Yo pensaba que me estaba vacilando LJ. ¿Quieres saber otra cosa, mazo de guay? Después de eso, os pedí a todos las tiradas para las lecturas de mano, las lecturas de Tarot, que os hizo Satar y Aldo al principio de la campaña. Tanto LJ como Dorne repitieron un número y ese número era el dragón. Lo sé. Tendríais que tirar para atrás para las... Dios, qué guay. Obviamente ya las lecturas están un poco obsoletas porque LJ ya no importa y todo eso, pero... Eso pasó en mi vida al principio de esta campaña. Pero eso lo recuerdo. Lo de dragón y el puñetramador. Dios, yo creía que LJ me estaba vacilando todo este tiempo. No, 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 no. Estaba vacilando en el principio. Guau. Meses, sin decirlo, esperando en el momento adecuado para soltarle a Dorne... Entonces llegaste a la conclusión de que el único momento adecuado era si LJ dejaba la campaña y lo hiciste por eso. En plan... Sí, sí, sí. A lo loco. Voy a ir a lo loco. Ese es Trento Siltris, Saria. Ok. Si Aliyah no dice nada, en principio va a ser desapercibida. ¿Qué desean? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Obviamente tenemos que procesar a toda esta gente y enviarla de vuelta a sus hogares. Tenemos que volver a... Y primero hay que darles de comer. Sí, a esto se aseguraremos de que todas sus necesidades estén cubiertas, ¿no? ¿No, Jane? La norma dice... Sí, sí, por supuesto. Nos encargaremos. ¿Me están diciendo la verdad? No lo sé, tira perspicacia, a ver si te enteras. Pues yo tiré en ventaja si quiere porque Mago es muy desconfiado. No, las tiradas de perspicacia no podéis hacerlas en ayuda porque no hay una forma cómoda. Puedes tirar tú también, pero no puedes darle... Claro, no puedes darle venta. A un codazo, sí. Tengo un total de dos más lo que sea menos de diez seguro. A mí... Dos más Insight... Cinco. A ver... No le quito ojo. A mí la caneja está... Me sigue mirando mal. Terece. Tira perspicacia también. Tira perspicacia sobre la norma... ¿Os parece que están apurados? Sí. Claramente este es un lugar tranquilo en el que no ocurren estas cosas. Pero no veis, no leéis nada en plan... No vemos malicia. No. Y Freya, tú ves miradillas de esta señora, pero no... Nada grave. Vale. ¿Puedo hablar con él, con el señor enano? Sí, sí. Daldram es el que está hablando todo el rato. Sí, Dalsim es el que está hablando todo el rato. No lo falla. Pues a ver, nosotros lo único que necesitamos es llegar como... Lo ideal sería que nos devolviesen al grupo de aventureros de... O sea, al gremio de aventureros de Hortis. Donde deberíamos haber llegado hace unos días. Pero no puede posible... Pues al menos ayudarnos a cruzar la frontera para llegar a... A Stamberg, Pobriberes y demás. Me temo que mi capacidad política para ayudarles... No tiene un ámbito militar que me permita garantizarles paso seguro a través del paso del ópalo. Pero podemos plantearlo, podemos trabajarlo. Puedo enviar una carta a Laus o un cuervo a Laus. Una pregunta, igual... Si soy la sobrina de Pazurum Blathing Breits, del consejo de Wigdon... ¿Es usted quién? Un momento, ¿qué? ¿Que tú qué eres? ¿Que tú eres quién? Un momento, un momento, por favor. Venid conmigo. Venid a mi despacho. Tengamos esta conversación en calma. Echan a correr. Adiós, muertos de hambre. Da el dram... Le doy... Les hemos salvado. Les puedo poner mote. Sí, pero individualmente. O sea... No, muertos de hambre como grupo. Os llevan... ¿Me puede quedar aún, no? No. Se le pone colorado por las calles el tío ya, ahora con prisa llevándoos... Coge un poco de la mano a Rae y... Y la lleva como... Disculpad que no haya reparado en esto. Si no os importa que hagamos una pequeña comprobación, por supuesto, de que su afirmación es cierta. Sí. Os llevan a su despacho. ¿Pasáis? Supongo que Aliyah viene con nosotros también. Aliyah va con vosotros, sí, cada vez un poco más incómoda. A ella le hubiera gustado que esta reunión terminase en la calle y hacer otra cosa, pero bueno, parece que os sigue. Aliyah, ¿quieres que nos quedemos fuera? Yo tengo asuntos... Yo ya me quedo yo con ella. Estoy bien. En serio, gracias. Cualquier cosa que necesites, me dices. Os llevan a través del parque, lo cruzan. Y ahora veis que el parque es curioso porque es salvaje. Parece como que ha crecido aquí solo, pero a la vez es como si la naturaleza dejara pasos cómodos para ir de un lado a otro. Además los adornase con cierta simetría. Hay pasillos en los que las enredaderas forman una cúpula y en el suelo flores amarillas brillantes dan una luz tenue. Muy bonita, casi como si estuviera diseñada a mano. Al pasar por el medio veis una explicación. La forma de una firbolg. Es una mujer muy alta con facciones de mamífero. Tiene un morro alargado, una nariz plana, unos ojos amables y grandes. Es un poco perruna. Orejas que caen. Como Olofier. Es como Olofier. Te recuerda mucho a Olofier. Para hacerlo en plan bruto, imagínate una persona vaca. Una vaca rsona. Una vaca rsona. Va vestida de blanco y está haciendo gestos en una flor que parece responder a ellos. Y os mira pasar con interés y un gesto muy sereno. Cruzáis. Y al otro lado del parque está el lugar al que os llevan. Un edificio cuadrado muy práctico. Blanco. O una puerta innecesariamente adornada. Daldram entra. Y os lleva a su despacho a través de unas escalagras imperiales que suben a la primera planta. Y al entrar, se gira hacia Lady Jane. Talny, podrías hacer la comprobación sobre esta chica. Sí. Si queréis, os podéis apartar los demás. ¿Ah? ¿Para venir? No, no os preocupéis. Es suficiente con que no te resistas. ¿De qué va esto? Marco, me imagino que sabe que no va a ser un hechizo en campo de verdad de estos. Sí, suponéis que va a ser un... Porque lo habrá visto antes. Bueno, Marco no ha visto nada antes, en realidad. Es verdad que ya no se acuerda de... Pero sí, os dicen... Vamos a asegurarnos de que vuestra amiga dice la verdad. Solo será un segundo. Si os queréis quedar fuera del alcance del hechizo, eso no es ningún problema. ¿Qué es realmente incómodo? Yo no, que decir la verdad. No te preocupes, Rae. Nos quedamos... Mira, me quedo aquí contigo para que no te moleste. Yo acabo de entrar, Satanás. Bueno, da igual. Lady Dalny se lleva la mano al bordado que hay de una báscula en su vestido. E inmediatamente empieza a brillar entero. Con un brillo tenue. Y recibís en vuestra conciencia el paso suave del hechizo Zona de la Verdad. Podéis elegir resistiros. No. No. Yo doy por sentado que solo estaban Mako y... Sí, lo que pasa bien se ha pactado. Vale, Mako y Rae. Vale. Dalderam se acerca. Lady Rae, ¿podríais repetir lo que me habéis dicho antes? Soy sobrina de... Badmurum blazing braids. Badmurum blazing braids. Eso... Eso será suficiente. Para todos los demás, en particular los que provenís de Ordenia, que creo que sois ninguno. Sharia has estado... Sharia has estado en Ordenia. Freya has pasado suficiente tiempo en Ordenia. Estuviste en Wigdon. Dorn, lo sabría. Badmurum blazing braids es uno de los tres miembros del consejo de Wigdon elegidos por la ciudadanía de Wigdon. Para darle consejos al rey. ¿Vale? El consejo está hecho de siete personas. Cuatro son representantes del comercio, la iglesia, el ejército y la magia. Y los arcanistas. A otras tres personas se eligen de entre el pueblo. Son tres representantes del pueblo. Uno de ellos es Hernon Lark, que es la persona con que LJ y Duane hablaron. Otro de ellos es Badmurum. ¿Vale? Señora, 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 señora. Pregúnteme algo a mí. La... La Noma. Te mira. ¿Eres uno de los Tsukui de East Chamber? No tengo ni idea. ¿Mako, me odias? Nada. ¿Sabéis el efecto de él? No podéis mentir. No podemos mentir, pero tampoco hace falta responder a algo. Exacto. Marco no odias, Rae. Solo quiere aprovecharse de él. Tiene sentido. No quería usar este nombre porque no tengo mucha relación con mi tío, pero... No, no, pero es vuestro... Ayuda para salir... Sí, sí, vuestro parentesco con Wickdon cambia las cosas, por supuesto. Dejadme... No sé, no sé... Bueno... Leeditalny puede enviar un mensaje allí y podríamos ponernos en contacto con la corte y podrían llevaros allí y a vuestros amigos, si lo deseáis. Estupendísimo. Además, podría mandar un barco y no tendríamos que pasar el paso del ópalo. Podrían ir por arriba hasta... Sí, 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 por supuesto. Podríamos cruzar el mar y dejarles... ¿En serio? ¿Otra vez en barco? No, hay una forma de ir más rápido. No tenemos un poco de prisa. No, más barcos no. Sí, pero... Viniendo de Wickdon, posiblemente mandando un barco o lo que sea, es la forma más rápida que tener que pasar el paso del ópalo y el East Chamber y dar toda la vuelta hasta aquí. Chicos, os estáis olvidando de lo más importante ahora mismo. ¿Te estamos esperando, Royce? No. Lo más importante ahora mismo es que hemos entrado en una cueva, peleado contra un monje loco y sus locos seguidores, quemado a un dragón y andado un par de días por caminos y bosques. Lo más importante ahora mismo es, por favor, pueden darnos algo de dinero y una cama calientita en la posada para que podamos descansar. Por supuesto, todas sus necesidades... No tenemos nada. Si cuentan con fondos, como dice... No puedes decir no tenemos nada dentro del círculo. No puedo mentir, estoy en mitad de... No es mentira, Royce, no tenemos nada. No puedes decir no tenemos nada. No tenemos nada, no puedes decirlo. Pero tampoco Royce tendría que haber dicho no tenemos tal, porque no le han hecho una pregunta preguntándole cuánto dinero tiene. No, no, no lo ha dicho tal. No, pero Royce puede decir lo que quiera. Lo puede decir porque no es una persona que miente. Obviamente os garantizaremos a vuestro grupo, a los garrapiñados. Garrapiñados, sí, correcto. Os garantizaremos... Os garantizaremos... Yo tengo una pregunta técnica. Sí. En el hechizo de la verdad, si yo creo que algo es verdad, aunque no lo sea... No, tú no puedes mentir deliberadamente. El hechizo no se mete en definir la verdad. Dice que tú no puedes mentir. Por lo tanto, si tú crees que lo que estás diciendo es verdad y no lo es, puedes decirlo. Vale. También puedes decir no voy a responder a eso. Claro. No quiero responder. No puedes elegir no... El hechizo este de la verdad me gusta un montón. Es un poco cómodo esto. Qué mal, es súper guay. Cuando nadie puede mentir a nadie e engañar es mucho más... Es un desafío aún mayor. Yo quiero irme de trapicheo sin que os deis cuenta. De verdad, han llegado hasta todos. No. Lady Talny deshace el hechizo. Haremos las gestiones lo antes posible. Calculo que, bueno, esta noche hablaremos con Wilton y tendremos un plazo más o menos aproximado en el cual podamos autorizarles a cruzar la frontera, sea por mar o sea por tierra. No lo sé, no lo sé, no solemos intercambiar gente desde aquí directamente con Ordenia. Usted no se preocupe, usted haga lo que tenga que hacer, no deje que esta gente le meta prisa. O sea, no están acostumbrados a tratar con la nobleza. Ni con gente de tanto calibre. Son a ver, por supuesto. Yo no tengo ningún problema. Vos, Lord Félix, con vuestros harapos y vuestra flauta de pan, sin duda, parecéis mucho más distinguido que el resto. Ha pasado, hemos pasado por algunos problemas y por eso mi aspecto ahora mismo no es el más adecuado. Perdona, bonita, pero ¿tú tienes algún problema con nosotros? O sea, hemos salvado un montón de gente. Entre otras cosas, gente de vuestro pueblo. Freya, 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 Freya. Se refiere al chico joven que estaba a su lado. Bruen hará todo lo posible para hablar con la posada local y la taberna. Tendréis hospedaje y, si queréis, entretenimiento gratuito. Mientras tanto, podéis visitar... Sobre el entretenimiento, ¿me darían ustedes la autorización para tocar alguna canción? ¿Algún puestecillo? Hablad con... Hablad con Rizwing, ¿no? Tenemos 40 personas que gestionar, no sabemos... Yo solo quiero tocar en la plaza del pueblo. ¿Hemos cambiado de plano? No tenemos plaza y a Salafis no le gustan los espectáculos en su parque, así que no sabría decirlo. ¿Hay algún sitio donde nos podamos dar un baño? Sí, la taberna de nuevo, Rizwing podrá gestionar eso. Vale, pues a la taberna. R-I-S-W-Y-N-N, Rizwing. Sí, sí, sí. Es la transcripción al castellano, sí. Pero en inglés es Rizwing. Vale. Arroz viento. R-I-S-W-Y-O. R-I-S-W-Y-O. Daldrán, si no queréis nada más, ¿os despacha en principio? No. Hasta luego, Mari Carmen. Se llega de allí trabajando con Ledi Talny, mientras Bruen se va a decirle a la ciudad que está tan bien. Hay tiendas de ropa. Hay tiendas generales. Hay eso, la tienda grande de encantamientos y exotismos Walker. ¿Qué hora es? Está empezando a hacerse tarde. Para, digamos, hora de la merienda. Vámonos a la taberna. Hacemos una merienda, cena, bebemos unas copas, nos acostamos pronto y mañana ya, hacemos compras o lo que sea. Freya, no sé cuántos días sin darme un baño y no sé cuántos días con la misma ropa, porque alguien me ha quitado toda mi ropa. Porque somos horribles, sí. Pues a eso voy, a que en vez de irnos ahora de tiendas, que nos vayamos a... Dramático, ha sido un abrigo. No ha sido toda tu ropa. Saria, 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 en tu abrigo estaba mi ropa. Alía dice, si queréis... Tener en cuenta la experiencia, que estoy seguro que es horrible, de este amigo vuestro, me parece bien. Pero yo, personalmente, me gustaría que se tuviera en cuenta la mía. Hace meses que no como, ni me baño, ni... Apenas puedo usar un baño, lentamente. Me gustaría llegar a la taberna cuanto antes. Pues eso digo yo. Huelo a cerdo. Pues qué os estoy diciendo, que nos vamos a la taberna. Sí, sí, estoy diciendo que apoyo lo que dice la señorita Freya. Por favor, por favor. ¿Lo dice? Le pongo la mano a Rae. Ajá. Y ahora huele a rosas. Mako. ¿Te podría pedir un favor? ¿Qué necesitas, Saria? ¿Podrías mirar si el colgante que llevo tiene algo de magia? ¿O es normal? No, no puedo. Necesito una perla que cuesta 100 de oro para poder hacerse conjuro. Me temo que es el requisito. Ok. En cuanto tengamos una piedra que cuesta 100 de oro, una perla que cuesta 100 de oro, yo te identifico todo lo que quieras, Saria, que tú eres mi colega. Saria y yo somos los mejores. Saria y yo los mejores. Tiene un montón de amigos, Saria. ¿Puedo ir a un sitio de camisetas y hacerme un grabado con Saria? Hay sastres, hay sastres. Si quieres hacerte una canoseta de el Saria y yo los mejores. Vale. ¿Qué haces, Saria? ¿De qué? Yo puedo ver si es mágico al menos. O sea, no puedo saber lo que es, pero puedo ver si es mágico. Entonces detectar magia sobre el colgante de... Sí. Vale. Es el colgante que te regaló Aneki, ¿verdad? Sí. No es mágico. ¿Dectar magia sobre un objeto o es sobre una... Es en general. Puedes hacerlo... Sí, a ver. Sí. Pero tú estás... ¿Qué estoy viendo que sea información así relevante? O sea, ¿qué estoy viendo mágico? Vale. Lo primero que ves es todos los objetos mágicos de tus compañeros. Porque no habías hecho estos ahora. ¿Qué son? ¿Qué son? Van bien equipados. Recuento. A ver, recuento. Saria lleva la parte sana, que tiene una magia muy débil. Y el cinturón, que es poderosísima. Una magia muy, muy, muy potente. Encerrada en ese cacharro. Que me mantiene vivo. Dorn, creo que de momento nada. No, porque tenía un colgante y lo dije. Tienes un colgante y lo diste para que... La daga más uno. La daga más uno. La daga que es encantamiento mío. La daga más uno, que es tuyo, lo reconoces. Erohan lleva unos guantes negros con trazas de platino a lo largo de los tendones, que también son mágicos. Y creo que ya está, Erohan. El coño y el látigo. Y el látigo, y el látigo. El látigo es poderoso también. El látigo parece tener un poder dormido muy potente también. Parece ser poderoso, pero parece tener mucho potencial. Asumo que las cartas mías las ve. Tus cartas están destruidas en otro plano. No. Mis cartas, mis cartas, mis dos cartas, quedamos que estaban dentro del blog de notas. Es verdad. Los cartas son mágicas. Yo hago más mágico. Las piedras, el libro. El libro no, las piedras no. Freya el martillo. Perdona. El libro en el que tenemos la... El libro de Greishas. Es mágico. El libro de dibujos de Erohan es mágico. ¿Y yo llevo el botecito de la poción de Alana? No es una poción, es un bote cerrado. Es un bote de curo cerrado. Vale. Es un estuche. ¿Y es mágico? ¿El estuche? Es mágico también. Vale. El martillo de Freya es mágico. El broche de Torte. El broche de Torte es mágico. Vale. Creo que eso es todo. Bueno, las pociones que llevéis también, la mayoría. Vale. Porque... Erohan va a notar todo esto mentalmente en plan... ¿Quién tiene movidas? ¿Quién es potencialmente peligroso en el grupo? ¿Quién podría hacer volar una nación con algún objeto mágico? Y yo soy el mágico. Y todas las veces ponen Erohan. Las cosas más poderosas que notas son el cinturón. Pones de orden. El cinturón. ¿El Grimorio de Greisas lo tengo yo? ¿Tienes tú el Grimorio? ¿Lo tienes tú? No he dicho que lo tenía. He dicho que lo es. Sí, lo tengo yo. Allí me refería al cuaderno de dibujo. ¿El cuaderno de dibujo es lo segundo más poderoso? ¿El látigo? Lo segundo. ¿El látigo? Que es el que nos dijo Aliyah que tenía ya su hermano. Aliyah os dijo que lo que queda de su hermano en el plano material está en ese cuaderno. El látigo y el diario de Greisas probablemente sería lo siguiente. Vale, vale. Que por un lado era diario y por otro era... Es como, hay cosas que de repente sean como fuera de lo ordinario, dentro de lo mágico. Esas. Vale. Vale. El que me regaló el colgante solo por... Te vuelvo a poner la canción de la mujer gigante. Te gusta a mi amiga, le puedo... ¿Sabía que tienes un baño? Señoras grandes comprazacos que le pueden llevar a hombros. Claramente. Vale. Dicho esto. Freya, yo admiro tu decisión. En circunstancias de la magistería, ¿de acuerdo? Podéis iros a la posada, ya os alcanzaré luego. Yo me voy de compras. Antes de que me cierren las tiendas. Vale. Me pongo también guapetón de... En plan de que quiero leer bien. Prestidicción, una cosa que puedes hacer es literalmente limpiar algo. Puedes hacer... La mierda salta. ¡Qué guay! El TikTok de la limpieza en seco del gato. Sí. ¡Pero, vente a mi casa! Es verdad que puedo limpiar objetos, pero pensaba que eran objetos pequeños. Sí, pero Prestidicción, al ser un cantrip, no gasta magia, se entiende que si lo estás haciendo pasivamente fuera del combate, poquito a poco vas limpiándote entero, eso es. Me aseo un poco. Le devuelvo, le devuelvo el otro mágico, Freya, porque ya no me asusta. Y va a hacer lo que va... Mi idea original era coger ir a la plaza del pueblo y vender limonada. Hemos perdido una oportunidad de oro. Sí, sí. ¿Qué? Eso es de lo que Dragones y Más Morras al final va, ¿no? Vender limonada. Debe vender limonada. A ver, agua con sabor a limon y colorcillo amarillo. Incluso puedo hacer agua con sabor a cocido y también fresquita. Cocidaba. ¿Qué haces? Le invito a otro limonada. Total. Y ya con eso me voy a buscar una tienda donde vender las dos piedras. Vale. Déjame que busque mis papeles. Yo quiero ir por mi parte. Yo quiero irme a mear. Me estoy enviando. La verdad es que lleva mucho rato... Dor lleva mucho rato... El resto os vais a... La posada, sí. No era agradable. En la cárcel no era agradable cuando tienes que entrar. Por orden. Los que vais a la posada, os vais a la posada. Ahora lo hagamos para el final, ¿vale? Vale. Don, ¿qué quieres hacer? Perdona. ¡Ey, Marisa! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? No. Quiero preguntar por la sala de Brahma. A ver dónde la pueden encontrar. Vale. A ver si consigo algún salvoconducto o algo así antes de que pillemos un barco. No pienso pillar un barco. Vale. Tus habilidades te sirven de nuevo muy bien. Para encontrar. A pesar de que el chico que te había contado la existencia del guantelete en Parting se ha ido con su familia. Porque evidentemente también es una víctima de todo esto, ¿no? Y se acaba de ser retratada. Y tiene gente, se ha ido con ellos. Tiene cromitas. Basil desaparece, pero aún así, paseando por la calle con calma, sobre todo a esta hora en la que el sol empieza a ponerse. Empiezas a ver... ¡Ping! ¡Ping! Como que te hacen ping en el cerebro gente que ves y dices... Este es de los míos. Aquel es de los míos. Aquel es de los míos. Tú, 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 tú... Todo esto, si vas siguiendo el rastro de un mal rollo, te va llevando a la taberna más céntrica de la ciudad. Se llama La vieja ninfa La vieja ninfa Detrás de la barra hay una enana Vieja Con el pelo Suelto alrededor de De la cabeza El pelo es liso pero no puede evitar el volumen De este pelo terso y recio Como el chiste sea que es que es una vieja ninfamana No, ahora sí Al entrar ves una pizarra En la que Con una caligrafía muy bonita Se habla de El plato más famoso De hamburguesa de oso Con huevo y sidra De toda la aceicia Luego eso me lo tienes que contar Perdón, que no estoy Al pasar al lado de la puerta Eches un vistazo y ves Una semiorca Que está Por su lenguaje corporal Por la compañía que tiene La forma en la que Su vaso parece ser Ligeramente más Grande que los del resto Por como le miran, como le hablan, como le ríen Las gracias De verdad que es la La mujer que está buscando Va a ser ella, ¿no? La obra más Pues Pues, pues, pues Pues me voy a acercar A ella Con decisión En plan Bueno, sí Sí Te acercas Ella está Ella está Sentada en una silla Con el pie encima de otra Así Y una jarra de cerveza En la mano Y rodeada por Por cuatro de sus hombres En la mesa Te ve llegar Y levanta la mirada Por lo tanto Por lo tanto ¡Ey, Bramar! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes nombre? Sí, claro Soy Juan sin miedo Haz una tirada de engaño Mierda Soy Juan sin miedo Como te salga bien 13 más Un momentito Pone que 6% No Engaño, engaño, engaño 13 más 3, 16 No me gustan los mentirosos Juan sin miedo Ah, vale De acuerdo No has pillado Es que Vengo de aquí No quiero ir soltando mi nombre Por ahí Lo entenderás Seguramente hace mucho Que no piso En mi casa Soy Soy Don Roblesan Es un placer Don Roblesan ¿Qué tal? Mira He conocido A alguien Que te conoce Un tal Como Vasil Vasil Las palabras Que salen De la boca De Las palabras Que salen De la boca De Bramar Son Ah, sí Vasil Es uno de mis Allegados Un tipo muy majo Los gestos Que hace con la mano Al hacerlo Y Determinados Determinados Movimientos De dedos Que ves Te están diciendo Aquí no En jerga de ladrón Y Nada Pues Básicamente Dice Que Te espera Que te espera Donde siempre Ya sabes Luego vamos a tener Luego vamos a tener Una fiesta Privada Don Roblesano Si te quieres pasar Estaría Estaría dispuesto A hablar contigo Vasil Vasil me ha hablado De ti Me ha dicho Que Eres un hombre De fiar ¿No? Sí Claro que sí A mí me encantan A mí me encantan Los hombres De fiar Pues en mí Puedes confiar Es lo que dicen Mis amigos Y de alguien Te puedes fiar Es de Don Roblesano ¿Qué te parece Si nos esperas En la puerta Dentro de una hora? Dentro de una hora De acuerdo Ahí está Gracias Vale Salgo quitando de ahí Y me voy a donde estos Porque esto me ha dado Un mal rollo del carajo Vale Perfecto Vale Mientras tanto Mako No encuentras Está silenciado No encuentras Una Una tienda Que específicamente Sea una joyería Así que Calculas Que quizá Podrías Perder algo de dinero Al vender Al intercambiar Las joyas Pero normalmente No hay Sobre todo con extranjeros No hay demasiado Problema En hacer trueques Podrías Al negocio que vayas Podrías plantear Un trueque Con Las joyas Podría perder Mucho dinero Porque No lo sabes No eres experto En joyas ¿No? No Eso Me estás Bueno Si quieres comprar Desesperadamente Con las joyas Es posible Que pierdas Pastas Es lo que estoy diciendo Si quieres Tomarte con calma Ir a un sitio En el que te las intercambien Por dinero Una joyería Un sitio con joyería Una tasación más correcta No les perderás dinero Primero vamos a ver Por cuánto dinero Podría Venderlas Vale ¿A qué negocio quieres ir? ¿Qué negocios hay? Hay casi de todo Tienes Como digo Tienes Está la tienda grande De encantamientos Hay una tienda De suministros generales Hay Una flechería Hay una herrería Hay casi de todo Lo normal que hay En una ciudad En dragones y mazmorras En un juego de rol Cuando es mínimamente Próspera Vale ¿Hay algún anticuario? Sí Podría haber un anticuario Perfectamente Claro Vale Pues Voy a Voy a ir a A ver el anticuario Encuentras Una pequeña tienda Que está en la En la parte Este Del parque Es pequeñita Y está Adornada Todos los Digamos que Todas las líneas rectas Donde la madera Encuentra la madera En el local Por fuera En la parte de fuera Está adornado Con lazos hechos De mimbre Entrelazado Trenzas enteras Que suben La pared La bajan de nuevo Hay Hay figuras Hechas Con mimbre Ves Antiguas batallas Dibujadas Entrelazando Hebras Que vienen De arriba Y de abajo En una especie De pequeño De pequeño mural Entras Hay un Hay un Humano anciano No tiene Una gran cantidad De cosas Pero lo que ves Parece Parecen Cacharritos valiosos Y cosas Cosas bonitas Sí Puedo tirar Investigación Para saber mejor Que La calidad De lo que hay en la tienda Sí Tira A ver si tengo el dado por aquí Investigación Perspicacia Lo que sea Investigación Investigación Creo que tengo Tres Once Catorce Vale Son cosas Sobre todo Este señor Vende Lo que más consigue vender Son pequeñas Cosas exóticas Para las casas De los ricos Entonces En cuanto a las cosas Muy buenas Muy interesantes De diferentes culturas Diferentes partes Del continente Te parece ver Incluso Materiales Que no sabes Lo que son Como que no A ver Tú no sabes muchas cosas Porque ya sabes ¿No? Muerto hace 10 días Pero Tengo un conocimiento General Con esta tirada Más o menos Ves que hay cosas No te van a ser muy útiles Pero hay muchas cosas Valiosas En este lugar Vale Me planto Delante del señor Un saludo Buenas tardes Buenas tardes Dígame Levanta Levanta El aviso De los papeles No sé si Te he enterado De las últimas De las últimas Noticias Que han llegado Al pueblo Soy anticuario Literalmente Las últimas noticias Es lo contrario De lo que me dedico Es Ya pero Ha habido un gran Revuelo Al menos Soy viejo El revuelo Tampoco me interesa Particularmente No sé cómo decirte Es el rival Natural de Marco Soy Hijo mío Si buscas A alguien Que esté al día De lo que ocurre En las calles Has venido al lugar Errode No le tengo cogido El pulso A la energía De la ciudad No estoy a tope Con la cope Podríamos decir Esto La última vez La última vez Que estuve de botellón Bebimos vodka Continente No sé No sé si te dejas Una idea Me habéis montado El discurso Mentido Por fin Pero 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 Sea lo que sea Lo que me tienes que decir Me interesa Porque Nunca había visto Uno de tu raza Es racista Eso Es racista Porque últimamente Digo cosas No Quiero estar al día No Vale Vale Soy Soy único El caso es que esperaba Le he preguntado Porque esperaba Ahorrarme las presentaciones Ya que Vengo con un grupo De aventureros Acabamos de rescatar A varios De una cueva Tengo una historia Muy interesante Y también tengo Esto Pongo las dos piedras En la En la mesa Uuuu Y lo Lo valioso De las piedras No son las piedras En sí Es la historia Que viene con ella Y yo sé que En el trabajo Una buena historia Es lo que vende El producto Cuéntame Toda la historia De estas gemas No te dejes Nada En el tintero Podemos hacerlo Eres literalmente Hay quien me recuerda muchísimo Ángel Garo Eres literalmente La segunda persona Que entra en el local Hoy La primera fui yo Que abrí Cuéntame Todo sobre estas gemas Por favor Estoy interesadísimo Por favor Sácame de mi tedio Te vuelvo a contar Toda la historia Que ya le he contado La adorno muchísimo Pero muchísimo Tengo todas las tiradas Que quieras Vale Pero quieres contarle Vuestra danza La del grupo O como La del grupo Desde que llegamos Básicamente El principio Es que llegamos A rescatar a alguien Al monte Karma Es el principio Y de ahí Toda la historia De la aventura Vale El ogro Medio muerto El dragón Que Supura magma Y os pide El precio De la carne Todo entero El incendio Del comedor Todo Todo Bien adornado Vale Poniéndonos muy heroicos Haz una tirada De interpretación Por favor Ah de interpretación Perfecto Uy justamente Interpretación No tengo demasiada Solo 8 Joder los pardos Solo 8 Dice 15 más 8 23 No Ajá O sea que Y al final Y al final Shakasai Estuvo a punto de escapar Pero 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 El portal Se llevó Se llevó al caballo Sí Cuéntame el final Cómo acaba esto O sea Completamente cautivado Completamente cautivado Por la historia Ehmm Sí dime Le cuento nada Le cuento el final Le cuento cómo perdí Todos mis opuntos De f... Heroica Incluido mi Lo que me relacionaba Con mi pobre pasado Puta Rae O sea quiero decir Bien no Bien porque Porque el caballo Desapareció Pero hostia Tiene que ser una putada Lo de la bolsa de contención Tenías un montón de movidas ahí Maco Fue un sacrificio Que estuve dispuesto A realizar Para poder Eres un héroe Eres un héroe No te mereces No te mereces Cómo te hablan No te lo mereces No te mereces El trato que te dan Mis compañeros Y yo Hemos vivido Hemos vivido mucho Lo importante Es la misión Y lo importante Es que los vecinos Pueden volver al pueblo Y los refugiados Volverán a sus casas Y esa es la historia De estas piedras Que encontramos Entre el tesoro Es el mejor día De mi vida Maco Quiero cambiar el personaje Y ser el señor mayor Para hacer una historia Larga Corta Te da 50 monedas de oro Por cada una de las gemas ¿Solo? ¿Solo? Está muy bien Es cuarzo Es cuarzo Caro Es cuero Se las voy a coger Porque me ha caído bien Pero Sí que te digo Que he aplicado He aplicado Una bonificación Has ganado más De lo que vale Vale Ya tengo 100 monedas de oro Le doy las gracias Le doy las gracias Al señor Te estrecha la mano Encantado Feliz Y le digo Que espero Que pueda venderlas Por muy buen precio Seguro Mire Usted coge Vaya a un artesano local Le deshace una cajita Con forma de Con forma de dragón Y una almohada De terciopelo debajo Y las puede Les puede sacar Por lo menos 10 veces más ¿Sabes qué pasa? Que Hombre A ver Le podría sacar una pasta Pero la tentación De quedármelas Para mi colección privada Es real Es real Es real No todos los días Tiene uno Unas piedras Que estaban en el laboratorio De Shaka Sai Lo que sea Quien sea Es Está topísimo Con la historia De Shaka Sai Ahora mismo Wow Es fans Es fans Ha pagado 5 Escuchar más Ya que la 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 Le voy a enseñar una cosa Esto se lo puedo Pero esto también Estaba entre Entre los tesoros Y le enseñó El libro El libro Bárdico Es una edición Muy bonita ¿No? Es Creo que Se nota que tiene Que tiene años Y está bien conservado Se da la vuelta Tiene una estantería Con libros A mí me vas a decir Que tiene una igual Sobre todo No Son sobre todo Libros que están ahí Por bonitos Son libros de hacer bonitos Son el libro Que los ricos Se compran Para que parezca Que leen Son como casi Todos esos Que tengo ahí Exacto Saca un tomo Es parecido al tuyo Es una edición Diferente Menos valiosa Del mismo libro Anda Esto lo tengo aquí Y la verdad Es que he vendido Un par de copias Es un libro Muy 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 bonito Pero se nota Que la mía Es más antigua Es una edición Impresionante ¿Te interesa venderla Entonces? Depende del precio Pero Siendo yo Valdo Y teniendo esto Tanto valor Para mí No, no Si lo entiendo Podría darte 15 monedas De oro Por él No me puedo Desprender de algo Algún recuerdo Me tengo que llevar De la De la Torre Del Shakasai Al fin y al cabo Perdí todo Todo lo mío El caso Es que es tan chula Haz una tirada De persuasión Por favor ¿Estás intentando Vendérselo? No No estoy intentando Vendérselo No se lo voy a vender Vale No quiero más dinero. Solo se lo he enseñado por cortesía. Sí, eso le gusta. Conoce el libro. El libro es relativamente famoso en general. No es muy popular según te dice en Aspeisia, porque a medida que vas hacia el norte las escrituras que se supone que tienes que estar leyendo dejan de ser historias várbicas cada vez más y pasan más a ser escrituras religiosas, salmos divinos y todo eso. Pero aquí al sur parece que sí que se ve que lo vende, que lo vende bien. Vale, pues le doy las gracias al señor y quiero hacer la compra. Vale, ¿qué quieres comprar? Vale, lo primero cuatro mudas de ropa. ¿Ropa normal o ropa bonita? Dos de ropa normal de aventurero y dos de ropa. Si alguien más va a querer comprar cosas así normales que lo vaya diciendo ahora y os voy diciendo el precio, ¿vale? Eso será si Chris nos autoriza. Tiene que pasar todo por el filtro de yo en algún momento voy a necesitar una perla para mí o para para Mako, más bien para que pueda una perla. O sea, es en plan si Freya autoriza el gasto de 100 piezas de oro en encontrar una perla para identificar objeto arcano. Sí, porque siendo para lo que es, sí. Frank. A ver. La ropa... Yo es que tengo que hablar. Yo antes de saber si tengo que comprar o quiero comprar tengo que hablar con... Ahora vamos a eso, ¿vale? Con Rae, entonces. La ropa común, media pieza de oro, la ropa... O sea, la ropa común... ¿Cada una? No, cada muda. Cada muda, vale. La ropa de viajero, dos monedas de oro, es lo que lleváis normalmente. ¿Vale? La ropa común es ropa de ciudadano, de peón, de... No, no, los mínimos son ropas de viajero, o sea, dos piezas de oro... Ropa de viajero, dos piezas de oro, ropas elegantes, 15 piezas de oro. Uf, me voy a llevar una ropa elegante. Vale. 15 de oro... ¿Virotes de ballesta? Virotes, no bigotes. Vale. ¿Virotes de... ¿Por qué, Cristina? ¿Por qué? Una pieza de oro por cada 20. He llegado rapidito. Yo sola. Vale, me voy a llevar 40. No sé cuántos llevo porque no llevo la cuenta. Vale, no te preocupes. 40, 20... Perdón, que le deje hacer compra en vez de agruparlo, pero es que no tiene literalmente nada, el gato. O sea, vamos a... A ser un poco flexibles con esto, ¿vale? No hay ningún problema. Quiero... Básicamente lo que lleva el otro... Todo lo que perdí del kit de diplomático. Ah, no. Quiero una... Quiero una... Una bandolera como la que tenía. ¿Una bandolera como la que tenías? Sí, donde llevaba mis cosas. Ah, vale. De mochila llevaba bandolera. Sí, eso va con el... Se puede considerar parte del precio de... ¿De la ropa? De la ropa. Vale. Y... Quiero el abrigo más guay de todos los abrigos guays que me pueda permitir con el dinero que me queda. Vale. Vale, espera un momento. Vamos a ver si hay un ropador decente en la ciudad. Acabo de tirar el orbe de los críticos y he sacado un 20 natural otra vez. Muy bien. Muy bien. Ese dado está cargado. Tengo que coger este dado, probarlo con una cámara delante porque esto no es normal. No es normal. En serio, hazlo del agua con sal. Sí. Pero es que es este metal. Este metal. Eres... Eres nuestro propio... Tales. Sí. Por... 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 20 monedas de oro tienes el abrigo que seas capaz de dibujar. ¿Vale? Vale. No hace nada. No es mágico ni es nada. No es mágico. Es... Pero es lo que quieras imaginarte. A nivel estético y altísimo. Es exactamente lo que quieras. ¿Vale? Vale. Abrigo... Lo que sea que dibujes mañana es el abrigo que encuentras por 20 piezas de oro. Bueno. Puedes hacer Saria y el abrigo son los mejores amigos. El abrigo distinto a Saria y yo. Eso, bendísimo. Y voy a preguntar... Vale. Me quedan... Me quedan... Uy, me gasto un montón de dinero. Vale. Pues con esto yo creo que ya... Con esto creo que ya estoy apañado. Sí. Voy a mirar a ver si hay alguna... Donde venda la perla que estamos buscando. Para cuando terminas tus compras ya está todo cerrando. Pero ese tipo de material suele estar a la venta en en tiendas especializadas en magia. Y aquí claramente no hay competencia para encantamientos y exotismos Walker. Sí. Vale. Pues ya iremos al... Ya me pasaré el siguiente. Me voy súper contento con todas mis compras. Perfecto. Mientras tanto que está ocurriendo en la posada. La posada es un lugar llamado Calor de Cobre regentado por un señor llamado Gerard que os da habitaciones gratis porque Bruen ya ha venido a hablar con él de parte de Lady Talny y os recibe con muchos formalismos os ha preparado las habitaciones súper bien hay una pluma azul en cada almohada cuando llegáis a vuestras habitaciones. Uy, ché, ché, ché. ¿Por qué? ¿Hay algún sitio donde podamos darnos un baño? Hay un baño una... una... una especie de piscina interior en uno de los... una pequeña piscina de 3x3 metros en la planta baja que... en la que están calentando agua para... un par de criados están calentando agua para que os bañéis si queréis. Sí. Alilla, creo que deberías darte un baño tú también. Sí, lo... lo necesito. Lo necesito. No sé si lo puedo ver. Y, Rae, tú también necesitas un baño. Pero si huele a rosas. ¿Huele a rosas? Huele a rosas. Es canon. Huele a rosas. Luego me baño, no te preocupes. Escúchame, Rae, mientras esta gente se baña, tú y yo podemos hablar un momento. Sí, claro. Dime. Vale. Voy a portarse la espalda. ¿Qué? ¿Qué? Mientras estáis, por cierto, preparándoos para el baño, Dawn llega y empieza a hacer... ¿Y empieza a qué? Empieza a hacer comentarios sarcásticos de las cosas que hacéis. Rubén, buenas. Hola. Espera, espera, que terminen Rae y Freya y luego llega si hablemos de eso. Vale, voy a... voy a pedir unas... ¿Tú qué quieres beber, Rae? Cerveza, está bien. Una cerveza y un... batido de frutas con una tapita de la especialidad de la casa, por favor. Vale, os ponen... Al rato llega uno de los fiados con lo que habéis pedido. Vale. Escúchame, Rae, a ver si tú y yo nos podemos entender. Dime. Porque... yo no sé si... Mira a ver si ha llamado Johnson, por favor. No sé si tú te has fijado, pero mi escudo es una paellera, es mi paellera, es mi... y al mismo tiempo es mi escudo y mi herramienta de cocinar. Que, bueno, nunca te he ofrecido, porque hasta ahora no he tenido el momento, saco mi última cracha garrapiñada. Tengo que hacer más. ¡Oh! Y... le cuento un poco toda la movida de quién soy, quién es mi padre, etcétera, etcétera. Crachi. Escúchame, yo quiero que mi paellera mole más. ¿Cómo pod... ¿Tienes pensado? Podría... No, no sé. No, no sé si esto entra dentro de tus competencias, pero... ¿Podríamos hacer algo para que mi paellera repela la magia? Ah... Eso es como extremadamente complicado. Quizás, si me das tiempo, puedo, puedo intentar idear algo, pero si me la dejas, igual mañana está mejor. Vale. Vale. Fenomenal. ¿Y qué puedo hacer por ti a cambio? Ah... Necesitaría una perla para el señor Mako. Sí. Tenemos en cuenta lo de la perla. Lo de la perla está hecho. Vale, pues... si encontramos una perla, claro, quiero decir. Vale. No, me vendría bien que hubiese gente que me acompañase en algún momento. Tengo que buscar a mi padre y probablemente partirle la cara. e igual necesito a gente que me ayude para partirle la cara. Partirle la cara a tu padre, ¿por qué? ¿Te acuerdas del robot de asesino psicópata que casi un mata en la torre? Sí. Lo hizo él. Pero igual él no sabía que estaba haciendo eso para ese... O sea, la hostia se la va a llevar a... Primero el kate y luego ya vamos hablando de... Pero digamos que sería un kate con cariño. De hija a padre. Depende. Si es sin querer, pues bueno, mascazo, un diente menos y lo apañamos. Lo justo, lo justo porque tengo problemas con él, ¿vale? O sea, tengo... No, yo... Me estaba apareciendo algo, sí. No, no, tengo cierto problemita. Da igual, no es importante, pero lo importante es necesito encontrarlo y aparentemente está haciendo tratos con gente diabólica, con gente chunga, un tal... Sí, un tal... Me dijiste que me encontraste con... ¿Tú lo que me vas a contar del ayudante este, bécil, el tal... Grecia? Sí. ¿Tú lo que me vas a contar de él bien porque has tenido contacto con mi padre directamente? Fenomenal. Lo que pasa es que para todo el tema de información, el que mejor memoria tiene y no únicamente es Mako. Pero sí, no te preocupes. Te damos toda la información que necesites. ¿Tú tienes el Grimorio? Sí, yo tengo el Grimorio. Freya sabe que no lo habéis leído todavía, el diario de Greysers. Es verdad, es cierto. ¿Y en qué idioma estaba esto? Pues mira, hablando del Greysers, Rae, Carly Rae. Mira, tengo esto aquí. Tú sabes qué idioma es esto, puedes leerlo, puedes... voy a mirar qué hay ahí, qué es eso, qué idioma está, no tengo ni puñetera idea de casi ningún idioma realmente. Está en común. Creo que sé, creo que sé leerlo. Nunca, nunca dije que no se hubiera en común. No hemos leído el diario de Greysers. No habéis abierto el diario de Greysers hasta ahora. Muy bien, somos unos cracks. La verdad es que no pensé que tendría el lenguaje arcano también. la verdad es que estar leyéndolo como si fuese... Sí que es verdad que la parte era un libro que tenía dos partes. Por un lado era un Grimorio que no entendíais porque estaba en arcano. Por el otro era un diario que estaba en común. Pero igual la letra es muy mala. Sí, yo se lo que he confundido. Le doy la vuelta al diario. Le pasa a mucha gente. O sea, esto... ¿Puedo leerlo? Sí, por favor, procede. Sí, sí. Voy a empezar a leerlo en voz alta buscando referencias a mi padre. Vale. Interesanto, Sharia, estás en el baño. Entiendo. Yo también. Ah, Lilla se te acerca. Se te acerca. Estaba en el baño. Sin... Sin bajar la voz ni nada. Sharia, creo... que tenemos que la arte de Sinturón. Quítatelo. Sinturón se tiene que ir. ¿Dónde lo encontrasteis? Lo encontramos en un túnel. En un túnel. En un túnel. No tiene sentido. Es... Es el cinturón de mi hermano. El... Al parecer, el que lo encontró en su momento, Dwayne, que era un genasi, estaba bajo la influencia de tu hermano. En algún sentido. Lo oía. ¿Lo oía? Sí. Le mandaba órdenes. Entonces, ha recuperado buena parte de su fuerza. Cuando... La última noticia que tuve de él prácticamente no tenía presencia. Era... Un... Un pedo de energía flotando en el plano material. Joder, con el ángel. Cuando estábamos en esos túneles encontramos a un efigie, a una efigie. No. Que se llamaba Tansarala. No era el mismo túnel. Una esfinge y no era otro túnel. Esfinge y era otro túnel. Sí. ¿No era una esfinge? Sí, era una esfinge. No una efigie. No una efigie. ¿Qué he dicho? Efigie. Ah, bueno. Efigie. Perdón, se me habrá ido una esfinge que se llamaba Tansarala. Después. Y ella fue la que al parecer sacó a tu hermano de Dwayne. Dwayne desapareció y lo metió en el libro que tiene Erwin. No solo hizo eso. Ese libro, lo que hay ahí, es mi hermano pero no tiene fuerza para hablar. Lo ha vuelto a... Le ha vuelto a dar una patada en el culo hacia atrás en el tiempo un par de décadas. La fuerza que hubiera recuperado para entrar con ese amigo vuestro, hacer un pacto con él, vuelve a no tenerla. Lo que no entiendo es por qué no destruirle directamente, por qué guardarlo con vosotros. Si no lo sabes tú. Ese cinturón, Sharia, es parte de la armadura de mi hermano con la que murió. Cuando Beriel Beriel se rebeló contra Pelor. Beriel amaba a los seres humanos y a los elfos y a los enanos y mi padre los ignoraba. Los dioses tienen menos interés en vosotros los mortales de los que imagináis a veces. Mi padre tiene sus favoritos pero están lejos de este continente, lejos de este lugar. Mi hermano os amaba a todos y quiso rebelarse. alzó a muchos, muchos hermanos suyos en contra del padre y bajó a la tierra a pedir a los diferentes pueblos que hicieran una armadura para él. Esa es una de las piezas. Pensaba que había desaparecido el día que Pelor mató a mi hermana. ¿Tu padre mató a tu hermano? Sí, la batalla fue larga y complicada. En principio solo debía ser una cuestión entre ángeles, entre aquellos que seguían siendo fieles al alba y aquellos que eran fieles a mi hermana. Pero no sé muy bien por qué. Él apareció. y terminó con la batalla rápidamente. Pues este cinturón es el que me está manteniendo vivo. ¿Qué te ocurre? En los túneles me mordió algo, me atacó algo y si quieres tener agua. No, sabes que confío en ti, pero no sé qué significa esto. En serio, cinturón ni siquiera sé si puede ser impío a estas alturas. ya sabes lo que opino de los dioses. A mí no me han ayudado en ningún momento. Nunca pude hacerte entender que su labor no es ayudar. Parece que más que ayudar bueno, la vida ¿por qué esa gente que les habla aunque no le contesten pero tienen una vida en la que poder confiar en alguien? Yo nunca he tenido esa oportunidad. No he sentido nunca esa calidez, esa necesidad, esa Y sin embargo confiabas en mí. Pero tú no eres un dios. No soy tan distinta. Ahora lo sabes. Lo que te puede indicar que igual confío más en las personas aunque no lo parezca que en las deidades. Lo que me indica es que a veces no sabemos muy bien en lo que confiamos. Tú confiaste en mí y yo confié en mi hermano. Él confió en su ejército y tan sarala lo que quiera que sea confía en vosotros y vosotros en ella. Hay que tener cuidado en todos los casos. Aquello en lo que confías puede resultar tener alas y medir dos metros treinta. Me gusta más la forma que tienes ahora que la que tenías antes. Por primera vez de que la recasaste y se ríe. Se echa el pelo para atrás los rizos. Gracias Saria. Rai básicamente el diario tiene varias cosas. Las dos cartas que tienes Mako una salió de este diario. ¿Recuerdas? Sí. Vale. Greixas era un aprendiz de arcanista un aprendiz de Mako. Era el aprendiz de Isabeus un arcanista de Colland el país que hay al sur de Asfasia. Pablo Greixas ¿no? ¿Quieres decir? No sé de qué hablas. Isabeus Snape Un momentito ¿eh? Sí. Isabeus había robado uno de los fragmentos del escudo de Pelor de la colección del Duque Barriken. El Duque Barriken lo visteis pasar en Berlia. Es este señor que busca y colecciona fragmentos de Pelor. Los pone en hospitales en los que nacen niños para que cojan la esencia de la vida. Luego los ponen en altares para que la gente los toque y se cure de cosas. ¿Algo de esto le suena a alguien? Sí. Vale. Sí, claro. No. ¿Alguna me marcó como tal? Porque la opción de tener objetos coleccionables Sebeus había conseguido uno de los fragmentos de este señor y lo estaba investigando y durante sus investigaciones de alguna forma la esencia del fragmento se invirtió. Todo lo que habla Greishas en estos diarios sobre los fragmentos es que son objetos muy difíciles de entender muy difíciles de manipular cuando no hay reglas realmente. El duque Bariken ha descubierto esto que ponerlo en alas de maternidad hace que luego ocurren enfermedades pero casi todo lo que hay estudiado sobre estos fragmentos es improvisar la gente se lo encuentra no hay estudios reales y Sebeus estaba estudiando este pero durante sus estudios se invirtió el poder del fragmento y en vez de ser una cosa del bien que cura gente se convirtió en un poderoso artefacto necromántico y lo tiramos al agua y Sebeus dejó de investigarlo y básicamente lo guardó a coger polvo en un cajón y Greishas se frustró mucho hay muchas páginas de odio contra y Sebeus por hacer esto por coger un algo tan poderoso con otras posibilidades y abandonarlo como habéis hecho vosotros Greishas se obsesionó con las posibilidades necrománticas de este objeto acabó robándolo y escapándose con él vale se escapó al noroeste corrió fue perseguido durante mucho tiempo por el dragón blanco que sirve a Sebeus huyó al oeste conocía él conocía la existencia de Deco Laer y se refugió allí y el dragón una hembra llamada Narga la derecha o izquierda me cago muerto me cago muerto ahora mismo estuvo rondando durante mucho tiempo esperando que saliese para intentar cazarle y cuando Greishas estaba desesperado porque no tenía comida porque tenía que salir y no quería salir para que le matara la dragona blanca finalmente o yo a través del túnel como Narga hablaba con Sebeus y le decía no me emociona dejar una caza a medias maestro y menos para ayudar a Sakasai después se marchó y más o menos ahí termina el diario y empiezan las investigaciones de Greishas que están por el otro lado no menciona nada de no hay nada respecto a respecto a tu padre diría que puedo deducir que todo esto entonces es posterior a haber hecho eso dirías que probablemente o es posterior o es anterior o a Greishas no le importaba o algo hay vale estoy sacando todo el lore hoy todo el lore cuando tirasteis el fragmento del escudo de pedora un charco cuando Mako lo tiró sin dejar que nadie lo cogiera por cierto por cierto y no me dejáis quedármelo Rae más información el 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 grimorio es inútil en el fragmento se ha cortado después del grimorio el grimorio el grimorio es inútil sin el fragmento todos los hechizos que ha diseñado Greishas tampoco podía aprenderlos antes igualmente o sea que no pasa nada pero todos los hechizos que ha diseñado Greishas dependían del poder de ese de ese trozo de metal de ese en específico o si en contra de ese en concreto el grimorio es una febril combinación de conceptos básicos arcanos disparadísimos por la la influencia negativa de este cacharro la influencia negromántica inherente a este cacharro parece que casi cualquier hechizo de mierda que supiera hacer Greishas se convirtía en mil veces más potente gracias a a este aparato que si encontrásemos otro afagamento de Pelor igual no servía correcto ok estoy leyéndolo y tal cual digo esto una pena porque esto sería estupendamente si tuviéramos un trozo de metal así curvado plano que 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 tuviera Greishas lo hubiera tenido porque lógico sería que lo tuviera encima porque entiendo que si no lo tenéis vosotros es porque no lo tenía él encima porque un objeto arcano de inconmensurable valor y no lo tiraríais a ningún lado ni nada como vamos a no el bardo otra ronda por favor otra ronda os ponen otra ronda gratis a cuentas de que el bardo ehm Don cuando llegas la gente se está bañando de chill tomando copitas al lado de la piscina yo he vuelto tú estabas tú no atardabas amigos míos cuántos quiero cuántos he echado de menos que estar estáis os veo genial totalmente Alia Alia está en el en la piscina todavía mira a pesar pensaba que había ido está en el baño no con si ha vuelto a la posada ha vuelto a la posada a buscaros Don Alia te mira con cierta desconfianza si he dicho amigos eh la he lio vamos a ver las cartas sobre la mesa yo estaba intentando buscar pasaporte para pasar en trocera vale vale y pues bueno pues he ido a hablar con una tal Pramar que debe de ser la jefa del cotarro por aquí de mi cotarro no de un cotarro de en fin de los artesanos de la artesanía a la que yo me dedico my craft y he quedado con ella y he quedado dentro con ella dentro de una hora pero no sé tengo cierto apego a mi vida y me da muy mal rollo y si queréis pasaportes pues igual podéis venir conmigo y quedaros por saber eres un ladro no no yo no he dicho eso he dicho que soy artesano tú cállate robas todo el rato ¿verdad? no yo no robo yo real que dice que se va a mear real de verdad tenemos tenemos formas de salir de aquí mucho más rápido que toda esta burocracia y toda esta no es pues no yo os estoy os pasaporto tenemos tenemos una opción para irnos de aquí a toda velocidad y estamos esperando a temas burocráticos que odio y que preferiría no tener que tratar con mi tío con el cual hace años que no veo y que es posible da igual en cualquier caso tenemos que irnos de ¿tenemos otra forma de irnos? a ver si yo os consigo unos pasaportes una que no explique trabajar para Kingpin bueno pero no es bueno es un poco más difícil pero si conseguimos que Mako le envíe un mensaje a Royce y le diga que mueva el culo pero eso no lo había más ¿era el contrabandista? ¿que era tu padre? sí ¿cómo que no lo hemos hecho ya? le hemos lo hemos hecho pero Royce ha dicho que no pero es cuestión de meterle un poquito de presión pero no habíamos dicho que estabas muerta lo he sueñado yo es lo último que le hemos dicho yo os estoy ofreciendo esto porque tengo una fuente que dice que está en la persona ¿qué te dije? que las opciones son o saltarnos la ley de dos formas distintas probablemente no, no la estamos saltando o o seguir la burocracia y tener que hablar con mi tío a mí me parece una persona muy jovial aguardiente no, por favor pero digamos que le he mentido un poquito y y puede que que no esté en su mejor disposición y y bueno somos un equipo ¿no? ¿eh? ¿no hemos estado juntos todo este rato? al menos al lado hemos compartido espacio menos mal que no está aquí al menos para decirme que tengo que hacerle caso para ser un artesano no te veo yo muy ducho en esto de tratar con la gente chunga de las ciudades ah bueno sigo vivo ¿no? una cicatriz una cicatriz una cicatriz más o menos más o menos ahora llegas es un cicatriz hola buenas hola buenas ¿qué pasa? coño habla que nos hemos metido en problemas con la mafia aparentemente y por dos yo estaba comprando compré un montón de cosas chulas por cierto tengo una lista de cosas que también quería como jabón puela antorchas aceites cinta y pluma papel carpeta para guardar documentos farol herramientas de bañista me descuento 10 monedas de oro si quieres pero tengo que llevar equipo ¿todo eso quieres? todo eso es muchísimo dinero solamente solamente el kit de diplomático son 39 monedas de oro el kit de diplomático lleva más cosas que esto básicamente porque el kit de diplomático lleva ropa elegante que son 15 monedas de oro ah vale 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 o sea que eso es lo que te faltaba del kit de diplomático no sé lo que más lleva el kit de diplomático aparte de esto pero yo quiero jabón cuerda antorcha para no quedarme vale eso lo vemos mañana si compráis vale 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 pero eso las herramientas de bañista sí que son indispensables sí porque de esto lo demás por lo demás ¿qué pasa que pasa que os veo preocupados? ah tenemos una cita con la mafia en una hora para hablar de ¿qué guay? no, no, no no es guay yo tengo una cita ¿cómo que guay? con una personalidad de la fiesta os voy a responder os voy a responder por turnos me puedo quedar en la taberna y beber os voy a responder por turnos primero Freya ajá es guay porque los mafiosos nos molan y además son los que son los que manejan el cotarra de verdad en las ciudades segunda Rae claro que te puedes quedar en la posada si solo estorbarías porque hay que engañar a la gente y tú eres demasiado inocente eres demasiado inocente para tu propio bien Don ¿qué? Don ¿nos han invitado a una fiesta? una fiesta sí wow estupendísimo porque hay gente desnuda bañándose sí tú no vas a estar ¿por qué le seguís dejando hablar al enano con pelo? o sea vosotros vais a quedar aparte y voy a hablar con ellos yo tengo una deuda yo no ¿quién es el que mejor miente del grupo? ¿y quién es el que mejor dice la verdad del grupo? ¿por qué tenemos que meternos todos en problemas porque el gato le pese a lucirse? vamos a dejar que vamos a dejar que lo que lo que queremos conseguir no es irnos de aquí lo antes posible queremos por favor solo quiero que me guardéis las espaldas por una vez yo lo doy queremos vamos a ver que no se interrumpa por favor que ha apuñalado un montón de gente por uno eso es totalmente cierto yo he aplastado un montón de cabezas con mi martillo por vosotros y me he muerto también y Mako también se ha muerto en fin todos hemos hecho cosas por todos que lo que queremos es una perla y largarnos a Gleif ¿qué estamos haciendo ahora con la mafia? ¿me podéis explicar sobre todo para qué? nos conseguirán pasaportes para cruzar la frontera más rápido de lo que funciona la burocracia sí además es mejor que no se enteren mucho los de esa gente siempre está entre ellos y cuanto menos estamos hablando de saltarnos la ley delante de un ángel no nos va a saltar no es un ángel has visto cómo lleva la salida Alía Alía se encoge de hombros tenemos que llegar cuanto antes joder mira heroal Alía coge una jarra una jarra de alcohol el más fuerte que tenga la casa y va a empezar a beberlo a morro tal cual yo me salgo de la piscina me seco y me visto mientras estás vistiendo heroal hay una perturbación fuera en la posada una perturbación en la fuerza oís el sonido de botas golpear la madera yo me iba a bañar ahora me asomo a ver y ruidos ves a a Royce corriendo corriendo por la posada hacia la puerta de atrás seguido por el océan te ve abre la puerta y te abraza veis ha venido me la veo así te aparta se va hacia Maco y saca una espada tira iniciativa Maco no Maco tira la invisibilidad vale Maco tira la invisibilidad dime yo me pongo en medio ¿te pones en medio? sí saco el martillo y me pongo en medio no te puedes poner en medio soy invisible no sabes dónde estoy me pongo delante de Royce Royce te mira no tengo nada en tu contra ya lo sé ya lo sé vamos a calmarnos todo tiene una explicación era imprescindible ¿vale? en realidad no heroán no me ayudas heroán se gira hacia ti era bastante imprescindible heroán necesitábamos volver a perdón podríamos haberlo hecho de muchas otras maneras pero mucho más lenta le gusta la Maco le gusta el espectáculo revolver el fondo del estanque por decirlo de alguna manera ¿tú eres el padre gilipollas de de heroán? silencio verás Royce lo hemos pasado fatal tu hija lo ha pasado fatal tú tienes objetivos ¿verdad? tú querías que tu hija sobreviviese llevamos 6 horas intentando descubrir cómo localizaros porque esa comadreja me ha dicho que mi hija estaba muerta queréis tener queréis ¿qué queréis de mí? ¿queréis un aliado? ¿o queréis un enemigo? queremos volver a Horncliffe ¿nos puedes llevar a Horncliffe? ¿podemos hablar en otro sitio? ¿podemos dejar que se hacen? yo estoy viendo todo esto desde el baño imagina a Sharia sí, a Ligia a Ligia también está al lado de Sharia Royce mira a Lothian hace más señal lo cierto es que tu hija podría morir si no terminamos estoy hablando estoy hablando Lothian hace un gesto con la mano con unas palabras y Mako aparece en el centro de la habitación Royce se mueve hacia él eso no es ni la mitad de lo que mi amigo puede hacer yo me sigo poniendo en medio ¿vale? que voy tiqui 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 y yo aparto a Freya no, no sí, yo no necesito que nadie me defienda no, pero no es una cuestión de defenderte vamos a intentar no pegarnos ¿vale? yo no le pego a nadie Royce se da la vuelta y sale de la habitación se quito de Lothian esperando a Lothian no me has dejado Freya no me has dejado ni hablar con él porque te iba a matar y ya te has muerto Arinban muchas veces no me iba a matar y además ha venido no queríais que viniera bueno es estúpido Héroe Héroe lleva todo el tres días diciendo uy avisa a mi padre avisa a mi padre no, no quiero saber nada a mi padre pero para que nos ayude y nos saque de esta uy a mi padre eso es lo que yo he oído y ha venido podemos podemos imaginarnos que en este baño hay el típico cubo de los mangas de los baños japoneses pues allá que va Freya coge un cubo flip de cubo le hago calentar metal le hago calentar metal en la solo puedo hacerlo en un objeto ¿verdad? solo tienes que tú tienes que estarlo tocando no tengo que tocar el objeto ¿te vas a tocarlo? no tiene 60 pies de alcance bueno puedes calentar el asa es un cubo de madera no, no no lleva la paella encima ah no se le ha dado y va a hacer remasar más a ver a ver Freya da igual da igual yo he hecho así ya me estoy quitando la ropa para bañarme para coger Mishan para coger el mientras todos pelean dentro y gastan hechizos en tener pensaba que me lo había tirado a mi una pelea no, no, no es al aire para que no haya estropicios en plan Erwan Roy se está esperando en la calle todavía dando paseos arriba y abajo con la espada en la mano no, yo he salido detrás de ellos yo le miro a Liyah como diciendo esto es lo normal ¿qué demonios ha sido eso? ¿crees que tengo tiempo que perder porque tengas un compañero imbécil? tenemos a la guardiana de Horkliff la hemos salvado hemos sacado con Shakasai joder mira hasta un susto de muerte no he sido yo la que he dicho que te dijera eso no te voy a decir que lo siento porque no ha sido decisión mía puedes controlarle no puedo no puedo venir cada vez que esa criatura decida que le apetece tomarme el pelo mientras no tengo otra forma de comunicarme contigo para informarte de cómo va lo que me pediste creo que dependo un poco de él joder vale vale necesitamos algún tipo de código si si necesitas que venga pues le podemos acordar una palabra y se la dices vale pero no pretendía que vinieras tú con que nos enviaras de nuevo a Locia hubiera valido si es urgente lo que tenemos que hacer si tenemos que cruzar de vuelta a 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 aquí estamos atrapados un mar de burocracia absurda donde estamos pidiéndole por algún motivo pasaportes a la mafia y por otro lado están ofreciéndonos paso pero solo no sé era todo más fácil cuando estaba rodeada de criminales y ladrones que intentar seguir las normas vale ¿cuántos sois? nosotros seis la lilla siete vale podríamos locian locian dice podría llevarme a dos pero perdón al perro mmm maco no va a querer dejar al perro perdón rolex dicen he salido de un barco para esto llevo a la imbécil de mi ana kelly a su novio y no puedo tenerles toda la noche no puedo mandaros a vosotros y esperar a que el ocio envuelva por mí y volver porque no los puedo dejar solos en mi barco puedes volver tú a duarco y enviarnos de nuevo al ocio mañana y que nos lleve a hongliff rolex mira mira al ocio locian dice en total podría dejarles en hongliff pasado mañana más rápido de lo que creo que nos están ofreciendo aquí un momentito eh si si más o menos se lo comento y te digo algo yo creo que es la mejor opción si lo que queremos quiero salir de este sitio y quiero hacer ya lo que tenga que hacer para que te haya pagado el favor y ya está vale estás bien tienes mala cara no estoy cansada no ha sido fácil no fue una cosa muy divertida la verdad bueno aparte es algo divertido y alilla es todo lo que dicen o más orcliff orcliff es influyente tienes algo importante ahí si te pones en el lado cómodo del gobernador sería un buen paso es posible que no haya muchos puestos abiertos ahora mismo para un criminal si tuvieras que pasarte al otro lado de la ley de momento vamos a snubia allí las cosas son diferentes todavía el el bosque de los elfos nos separa de las exigencias de la ley tantearé tantearé las aguas allí y tomar una decisión si te interesa la esa enana que has visto con una trenza larga es sobrina de alguien del consejo de wikdo es sobrina de alguien del consejo de wikdo la verdad es que no le he hecho mucho caso porque no sé muy bien cómo funcionan estas cosas me temo que prefiero prefiero que procese despacio y olvide la primera impresión que le debo haber dado esta noche pero si pudieras acercarte a ella seguro que también sería útil ahora te soy útil ¿no? tenía mucho miedo pero he venido tan pronto como ha sido posible locien ha tenido que prácticamente quedarse sin energía voy a tener que dormir aquí ha tenido que preguntar a Melora Melora últimamente no está muy por la labor de escuchar hemos hecho todo lo posible no sabíamos ni vuestra pista no sabíamos dónde ibais después del monte he hecho todo lo que podía como ya te he dicho no ha sido idea mía engaña vas a dormir vas a dormir aquí entonces te digo algo mañana Lucien y yo nos quedaremos en la posada él puede hacer este hechizo un par de veces al día así que me llevará al barco primera hora volverá con vosotros se recuperará por la noche y el día siguiente podrá llevaros de vuelta hasta Hornbeth ¿estamos de acuerdo? creo que puede ser una buena opción Lucien asiente con cara resignada antes de marcharos os informaré si les parece bien el plan mañana mañana hablamos aparte a ese gato de mí ¿vale? por favor no intentaré se mete en la posada te da un beso en la frente se mete en la posada a buscar una habitación yo vuelvo a a la piscina yo sigo con Alia no Alia está fuera está ya todo arrugada han sido mucho tiempo recolgadas yo estoy metida en la piscina con el agua por aquí y esta cara pues yo estoy un poco blanco porque digo ¿qué pasa? ¿qué hostias? quedan unos quedan unos 20 minutos para tu cita con Bravar les explico bueno bueno primero tú les explico lo que ha dicho Royce mañana puede podemos estar pasado mañana en oh sí fenomenal muy fan sí vamos a hacer eso vamos a hacer eso que ha dicho Erwan por favor o mañana sin Dante pero no creo que queramos eso no queremos eso pasado mañana entonces no queremos eso ¿por qué no vamos a dejar a Dante aquí? ¿cuánto se puede llevar en el primer viaje? si queréis podemos dejar aquí a a la señorita Ángel no no es que el plan es llevar el perro vale lo mismo como ay Rae ay Rae que maja eres oye pero que yo soy la primera que he dicho que ha tú también eres maja tú también eres maja Freya gracias me ofrezco la jarra de aguardiente a Freya dormido no quiero una gran presencia en la conversación pero me puedo poner ropa en la ropa elegante por favor sí te la puedes haber puesto mientras tanto vale oye ¿cuánta gente se puede llevar en el primer viaje? igual nos podemos ir ya en el primer viaje alguno todos menos uno no porque no pero nos acabamos de decir que en el primer viaje se va a llevar a a el plan el plan es que o nos lleva a todos mañana a Honcliffe pero dejando aquí a una persona o se lleva a mañana a Royce que se ocupe de sus negocios vuelve por la tarde y al día siguiente es decir pasado mañana estamos todos tenemos que hacer compras igual pues eso vamos a hacer eso exactamente pues ya está dicho esto Don ya sé que ahora ya no le debemos ningún favor no quieres pedirle los pasaportes a la señora pero nos han invitado a una fiesta de mafiosos estaría feo no ir feo en plan de que nos matan sí sí los artesanos no les gusta así que así que yo así que yo me voy mafioso significa artesano en Pablo Caricia ¿verdad? en el idioma de aquí ¿en dónde? ¿en el de Pablo Caricia? ¿sí en Pablo Caricia? sí, sí el narrador no está narrando está preguntando eso es muy raro vale yo te acompaño yo te acompaño si quieres Pablo Caricia me refiero a artesano a artesano ¿vale? eso yo me quedaba en la piscina sobre todo para ver salir a a Lilla ¡ay por favor! ¡señor! ¡no! ¡no! me van a matar pero ¡uh! 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 ¿qué más queréis? sí que notas que las alas se han limpiado bastante junto con el resto ya estaba muy sucia llevaba mucho tiempo sin asearse en el paraidor llevaba mucho tiempo sin asearse allí en la torre y sus plumas habían absorido un montón de humedad el agua queda horriblemente mal cuando salís pero sus plumas están relativamente limpias son blancas pero es un ángel caído que levanta cosas ¡oh no! ¡ah! ¡oh! ¡no! 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 ¿algo más que hacer esta noche entonces? ¿vas a la cita Don? morir ¿solo me acompaña la puta ardilla? ¿en serio? o sea ¡wow! ¿sabéis eso que he dicho de amigos y tal? y de que no me he olvidado yo he conseguido que Royce venga de prisa y corri no me respetáis ¡ah! sí no te acerques mucho a él no le caes muy bien ahora mismo sé que es un imbécil pero es un golpe un poco bajo está aquí ¿pero ha venido? señaló ¿estáis bebiendo una jarra ahí? sí la primera no se ha ido a mí me da igual pero no en esta habitación está en otra habitación ah vale vale o sea la primera vez que le que le dije que le necesitaba por si querró gente me dijo llamo a mi mañana pues yo le llame mañana le metí prisa y ha funcionado nos vamos a la fiesta os vais a la fiesta a ver ¿quiénes decís que os vais a la fiesta? dormí yo ¿quién? dormí yo dormí tú oh señor oh dios si no vuelven mañana tenemos gente suficiente para irnos nosotros eso es verdad hasta luego que lo paséis bien que os divirtáis un montón mira mi cuarta dada yo podría ir contigo te debo dinero si quieres oh sí es cierto por favor ¿tú me eres una con la ardilla? yo eres uno con la ardilla pero no es una distancia prudente ¿vale? no yo yo hablaré yo negocio ¿tú negocias ¿tú negocias? ¿cómo sale cuando tú negocias? yo qué sé ¿sigo vivo? ¿no? quedan 10 minutos para la reunión vamos estamos bien le he escrito una nota a Roy diciendo que todo ok que mañana tal y que le digo al posadero te lo cruzas cuando salís de la posada está cenando en la sala principal ah pues le digo que todo el plan como habíamos quedado y que perfecto voy a ver que no maten a este te saluda sin saludar a Mako ¿todo bien? ¿has necesito esa ayuda? no no hace falta que te metas en esto vale ¿es un sitio del latigo que te han dado? eso iría súper bien ¿el qué? el latigo si tan chulo que te han dado ah sí tengo un latigo súper chulo a ver está mazo de guapo vale está mazo de guapo está mazo yo consideraría no 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 digo esto con ligereza Ervan pero eso le digo está mazo de guapo sí me he imaginado que te podía gustar no sé qué has tenido que hacer para conseguirlo pero lo apoyo completamente nada cargarnos unos tíos tiráis por la calle Don nos guía llegáis a la calle en la que al fondo veis la taberna ¿veis la...? puedo limpiarle la ropa a Héroe mientras la vieja ninfa se habrá limpiado ella pero no su ropa a ver solo me espera la niña o sea que vosotros esperados aquí yo pues ahora no me he opcionado porque no necesitamos pasaporte así que no no espera ¿no vamos a entrar a la fiesta? está muerto no vais a entrar a la fiesta porque solo me esperan amigos pero dile que has venido con amigos no esperan amigos ¿vale? esta gente no tiene amigos bueno pero tú tú lo dices son mis amigos por el amor de Dios escúchame pero si ya sabéis tienes unas orejas enormes úsalas mírame mírame te miro te miro úsalas las orejas mírame estoy muy nervioso estoy enteradísimo por el amor de Dios tú tienes muchas vidas yo solo tengo esta ¿vale? y es una mierda pero es mi mierda de vida y la quiero conservar por el amor de Dios quédate tú y si me vas a ir corriendo de ahí ¿vale? puedes hacer lo que quieras con tal de que yo siga corriendo en dirección contraria ¿vale? pero ahora ¿no te has dicho que te esperes en la puerta? pues esperamos los tres en la puerta si es que no ¿no? 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 yo paso completamente de... de algo que voy a pegar que voy a pegar solo voy a llorar mako 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 pasa de ti se pone delante de la taberna eroan yo si me escondo me hago una con las sombras hazme la tira exigirlo por favor eso es peor aún es con el frente de nosotros don fingiendo que que no conoces a mako ¿qué haces? te quedas delante a esperar simplemente te sacan los ojos en la lluvia 20 vale y tras un rato sale bramar rodeada de sus hombres te hace un gesto con los ojos camina conmigo Roblesano oh dios si puedo caminar se camina pues yo también los hombres y de bramar te miran soy colega es mi mascota es un gesto también para unos vibes de Shrek super fuerte es un gesto también para que para que le sigas van caminando por la calle ¿qué necesitas Roblesano? pues realmente nada solo venía a presentar mi respeto porque pues eso es mi ciudad natal y ¿es su ciudad natal? sí sí ¿qué te parece? nací aquí haz una tirada de engaño por favor por el amor de dios se me va al lado y todo no habíamos creado que se quedara de aquí no es de este país no de este país es de este país por el amor de dios lo ha dicho de aquí no es que lo ha dicho tan común lo ha dicho mi ciudad natal perdón perdón he sacado un 10 más espera un momentito pues a ver lo había engañado ves ese es vero puro engañando 3 engaño 13 esto va a salir bien va a tener más eficacia para ver si es verdad sí ha cambiado mucho últimamente te dice Brahma los negocios son ni idea vale Mako está convencido de que Dorn es de Parthen a partir de ahora es esto han cambiado han cambiado mucho las cosas antes era todo más sencillo ahora ya ya he reconocido algunas de las casas las las visité para hacer artesanía en ellas ¿sabes? pero otras son muy nuevas en fin el problema no es tanto las casas como las figuras de autoridad tenemos a Daldram y a Liditalny que creo que has conocido sí mucha banda negra ¿verdad? por ahí sí tenemos a a la druida del parque en el el centro de la ciudad tampoco le gustan nuestros negocios no claro no sé porque no sé que tiene gente en contra de la empresa no sé ¿hay alguna forma en la que yo te pueda ayudar? yo mañana parto para Horkleaf y ¿Horkleaf? sí es un sitio interesante déjame déjame mover un par de papeles te diré algo mañana ¿de acuerdo? sería podría ser muy interesante colaborar contigo en eso muy bien ¿vas a cruzar la frontera o va a ser una si por ejemplo te enviase con un paquete para un amigo podrías cruzarlo con facilidad? sí yo creo que sí no habría problema pero esta droga no es mía la estoy guardando un amigo pero 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 una cosa el único inconveniente sería y perdona que lo pregunte no lo preguntaría sino fuese esencial el paquete ¿está vivo? ¿está qué? vivo no 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 tenemos algunas cosas necesitamos distribución por supuesto te pagaríamos te harías el favor al guantelete encantado porque soy súper fan del guantelete quiero decir haz una tirada engaño por el amor de Dios no sí sí es mentira es mentira o sea conoces al guantelete ¿vale? no sé si eres fan o no pero lo conoces con su influencia y sabes que 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 tirando tirándole flores a la organización en sí puedes ganar puntos bien pues mañana hablaremos de del trabajo y los honorarios si te parece bien ¿de acuerdo? genial muchas gracias perfecto es justo lo que quería para eso había aquí hablado ha sido un verdadero placer te saluda con la cabeza sigue caminando yo me quedo paradico cojo a Marco que sigue caminando seguramente hacia adelante cuando ha salido lo suficientemente lejos salgo de la sombra vaya rollo de fiesta pues ha salido muy bien no ha salido bien vas a meter criminalidad en Hot Clif sigo respirando sigo respirando o sea que ha salido muy bien o sea camino de los criminales en Hot Clif me parece estupendísimo sobre todo si vamos a representar al gremio de héroes pero bueno igual no sé si es bueno es igual miremoslo así igual hemos ganado un aliado lo cual es ese no no si Marco no conoce el guantelete porque Marco no conoce nada ¿qué es el guantelete? bueno es un grupo de sanos que tiene muchas sucursales muchos sitios y trabajan muy bien ¿y trabaja? muy bien muy bien ¿hay alguna taberna en la que se oiga ruido? ¿qué? pregunto si hay alguna taberna en la que se oiga ruido desde donde estamos no la única la única taberna que queda que queda abierta realmente es la vieja ninfa que es la más grande donde más o menos ha ido avanzando a la noche y es la la única aunque las hay más pequeñas que atienden localmente a la gente de alrededor no suelen no suelen abrir hasta tan tarde porque no tienen demanda Erohan Erohan perdón en que hay una pequeña representación había una pequeña representación del del guantelete sabes lo que son más o menos y sabes que a veces se traen negocios con el corazón oculto que es un rumor un poco como los centarim el rumor de una facción una asociación de comerciantes y nobles que cuando tienes suficiente pasta entras en ese círculo y tomas decisiones a nivel geopolítico casi respecto a muchas cosas perdón doctor decías no quería preguntar si imagino que Maco si que ha escuchado todo esto Maco ha escuchado todo esto Erohan no vale pues como tú estás aquí pero el resto no está vamos a ser sinceros porque esto ya está enrollándose mucho me han pedido presa con favor y son gente chunga pero son gente importante si les hago un favor podemos ganar un aliado importante es un aliado que no os interesa ganar no te interesa ganar aliados quiero decir es una buena no de este tipo ¿de qué tipo de aliados te gusta a ti? los que no están dispuestos a clavarte un puñal por la espalda cuando les decepciona bueno pero también están dispuestos a clavarte un puñal en la espalda a gente que te toca las narices cuando estás con ellos y eso es un gran valor en la sociedad la experiencia con este tipo de aliados es que cuestan más de lo que vale tienes un tipo de aliado así enfrente tuyo ahora mismo al gato pero alza escala me refiero bueno en fin vale llegado a este punto es de cosa mía ¿vale? así que lo voy a hacer que tú lo sepas que el gato no sale y que el resto no necesita porque sabes pero como se dice así simplemente el gato se lo cuenta así que no, no, no no, Dorne tuyo yo solo te pido mi comisión del 20% ya está no pasa nada vale y entonces 20% y Freya no se enteran eso y dicho esto me voy a dar a posada a ver si queda gente vale ¿y tú qué dices? no, no, no tú qué dices porque este grupo es como o sea quiero decir algo algo van a opinar así que un segundo me estás pidiendo que te guarde el secreto te estoy diciendo que hay oportunidad de ganar un aliado y que la forma más fácil de hacerlo es que me dejes a mí hacerlo a mi aire que es como suelo hacer yo no tengo por qué explicarle a nadie tus secretos pero tampoco sé si quiero ayudarte con esto por mi parte no te preocupes no va a salir nada de mi boca me caes un poquito mejor que yo sí, sí volvamos y con estos tres extraños aventureros volviendo a la posada del calor de pobre a la taberna y con Mako yéndose a vieja ninfa vamos a dejarlo por ahí ha sido interesante Aliyah Aliyah está con cero chill ya con todos vosotros el primer día Aliyah tiene que estar flipando en plan estamos haciendo que vienen delante de un ángel que no tiene un igual sí, exactamente un ángel caído es un ángel caído y está en plan menuda panda igual le pasó en realidad Beriel se hizo chungo después en plan se sacrificó por nosotros y luego vio por quién se había sacrificado y dijo se acabó Beriel es el literal Lucifer y todavía nosotros somos machos ¿Habéis visto el Steven Universe? ¿Todos? No, yo no pero sí Joder, pues no un personaje en el Apis es así o sea la pobre hija ha estado dramática y tío de y la segunda se va a dejar de vosotros culo o sea era igual que era y la va más me encanta como hemos conseguido transporte al final había tantas opciones y la mejor era decir Royce tu hija se ha muerto había muchas opciones había muchas opciones pero aclaro que esta tiene su precio también Joder Bueno, pero el precio aquí es para Eva Está bien Yo no estaría tan segura de eso A mí me parece estupendo Vale, chicos pues muchas gracias como siempre Perdón por no haber podido cortar Héctor que sé que está más cansado Y bueno me voy a descansar me voy a descansar de tres noches consecutivas de rol Muchas gracias a todos Muchas gracias a la gente del chat No Nos vemos el martes que viene con los recios el miércoles que viene con la tangente el jueves que viene sigue Horncliffe Muchas gracias Os queremos cuidaros Gracias Lavaros las manos Hasta la próxima Quedaos en casa Chao Bye